¡Vos no más! ¡Ah, ya tenés una idea! ¡Ay, la investigadora! Yo soy rápida para la investigación Bueno, ¿cómo va todo? Te estaba enganchado en mi auricula ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Un cacho de pelo, mostralo Mostralo a la cámara Si hay alguien Parece la cola de una rata ¡La rata! ¿Para qué se hacen los que limpian Que vienen con un trapito Entre un programa y otro? ¡Ah, está bastante enredado! ¡Ah, de peluca! ¡No, sacalo de ahí! ¡Sacalo de ahí! ¡Sí, dale, asqueroso! ¡Sacalo, sacalo! ¡Por Dios! ¡Pero que me vas a saber! ¡Qué tremendo! Estaba escuchando el programa De Lizzie Tagliani Sin contenido Lo que estaba escuchando Fuertemente Es que La Lynch Que sabía ¿Qué era lo que leía? Que sabía leer Es un retroceso Pero para mí se me hicieron A propósito Cuando no hay contenido Pasa eso ¿Entendés? Como que va para atrás La educación pública Es la educación pública Ellos no marcharon Por la educación pública Ah, claro Más a la marcha Y un poco más aprendés Es un mínimo ¿Qué se trababa? ¿Qué pasaba? No, no se entendía Leía Peor que vos, Barbie Sí, pero Un efemérides Le dieron para leer Claro, pero el efemérides Lo que pasa es que después Entendí Que no tenía anteojos Ah Le estaban haciendo Una cachada Seguro que Lizzie Le escondió los anteojos Y después Mirá El jueguito entre ellos El jueguito entre ellos Una tragedia Una tragedia Sin anteojos Bueno, pero Chicos, Lynch no puede todo Bastante que se está haciendo los dientes Bastante como que llega a la radio También pretenden que se haga los lentes Con los dientes ya no se entendía Con los dientes No, con los dientes Yo lo entiendo Yo lo entiendo Le vamos a tener que dar un par de clases a la Lynch Para que Sí, vos No, yo Yo creo que para mí Ahora le tenés que dar clases vos No, no, no No porque yo no soy muy valorada Entonces Vos sos valorada Aprendiste mucho Lo que tiene la Lynch Es que es una persona Muy culta Es más culta que vos Sí Soy la ever-nudueña Mirá el modelo Mirá el modelo El hombre croma Mirá lo que es La ever-nudueña Pero, ¿cómo te gusta Usar ese Ay, re Está re footing Viste lo que es Impresiona Vamos a empezar a hacer gimnasia Vamos, vamos Vamos, de allá Ahí va Hoy gimnasia Te dejaste de hacer gimnasia Ay, sí ¿Por qué? Porque me volqué al espectáculo Bueno, vamos Sacá la silla Va Ahí la vemos a la Barbie Tratemos de no ver Ahí está, perfecto Más al medio, Barbie Ahí está Eso, así no se ve Y si se hace una tetona Ahí va Hacemos paso Hacemos corio Costado Costado Siempre hay que empezar La mañana Con el pro Poniéndose El equipo de ever-nudueña La ever-nudueña La ever-nudueña Y haciendo un poco de gimnasia Vamos a estirar un brazo Estiramos para un lado Estiramos para el otro Vamos a hacer una cosa Giro Vamos a hacer Giro 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 Ahí está Bien Perfecto Vamos girando De costado De un lado Y del otro Lo pueden estar haciendo en casa Todos aquellos que lo necesiten No, esa parte es difícil Yo no sé cómo te terminan Culeando Si no te podés ni agachar Yo me tiro a la cama Ah, te pones armadona abajo Claro Y cola para arriba Tipo ferente Yo me tiro a la cama Y listo Qué fuerte Me tiro a la cama Y que vengan Qué fuerte Chicos, este equipo Este equipo está muy manco Ahora qué pasó Ahora se enfermó Wanda Wanda, Wanda Por llevar y traer Está con bómito Está embarazada Parece No Tres meses De Yuya Porque Yuya también desapareció Ahí atrás fue No se sabe bien Sí, debe haber sido eso Ahí atrás es Ahí atrás Chicos, allá atrás es un kilómetro Un submundo Menos mal que yo no veo Menos mal que a mí no me permite El reflejo Ver lo que pasa Por algo es La vida es muy sabia El mundo es muy sabio Cuando no te deja ver ciertas cosas Sí, sí No, muy fuerte Chiques Por favor Ay, dice que Ay, atrevido Dice el hijo de cola Que nos quedemos tranquilos Que está él Bueno, chicos, por favor Por favor Los contenidos los hace la producción Así que les pido Por favor Traten de trabajar En función de Vamos a las 9.09 de la mañana A ver qué tenemos para hoy Un mundo hermoso Un mundo ideal Un mundo ¿Querés decirlo? Vos a mí nada de esto me interesa De todo Me dieron todo fútbol No hay nada que me interese Menos en la vida Ah, bueno Con dos goles No me interesa nada Nada, nada Adelante de todo Con dos goles de Lionel Messi Inter Miami Venció al Columbus Por 3 a 2 Y se consagró campeón del campeonato Muy bien, Lionel Y a mí qué carajo me importa Hablame de Dibu Contame lo que hizo Dibu Que estuvo espectacular Eso me interesa Muy bien el Dibu Atajó realmente Y por primera vez Ese equipo le pudo ganar En una etapa tan decisiva Al Bayern Múnich Con unas atajadas espectaculares Se mandó 4 tapadones Ganó 1 a 0 Una bestia Ya no me interesa Fíjense Yo tengo gente que hable de deportes No ¿Por qué? Porque me la soba Entiendo que al público le puede interesar Pero para eso tiene el programa anterior Donde Fede Rodas Expone Exhibe todo Y el posterior Donde lo tienen a Diego de la Sala En este horario no Vamos a tener Las perlitas de la cosita Alguna cosita Yo solamente tolero Como periodista deportivo A Diego de la Sala No me interesa No los hago Es como una raza A la que detesto Bueno porque es un poeta De Diego de la Sala Porque son No sé Porque Porque Tienen lo peor De los periodistas políticos Y lo peor De los periodistas de Chimento Tienen como Juntan esas dos cosas Son quilomberos Se visten como jugadores de fútbol Se creen que son jugadores de fútbol En el vestuario En el vestuario Hablan cosas que les entienden Entre ellos Se miden la pija Todo el tiempo Son los Los auténticos Machirulos No me los banco Y hablan todos juntos Y hablan todos juntos Y a los gritos Y siempre Uno sabe más de fútbol Que el otro Y siempre quiere Y a veces por supuesto Te das cuenta Que detrás de todo eso Tienen algún arreglo Con los clubes Que les ganan Con plata O sea Vos decís Ensobrados Y un poco Un poco Así que Apalabraditos No los tolero Y me hablan de temas Que no me importan Para qué carajo quiero Un periodista Voy a detener la atención Por eso Para mí Deporte Somos Para mí Deporte Somos Mira cómo estás vestido El icono del deporte Dejé la marca puesta Ah no La marca Es cosa de importado Lo pediste por teléfono Claro Te hace mucha teta Porque las tengo Para mí tendrías que ser Un número más No un número más Ya no existe aparte No hay más No hay más número que ese Para mí es un número más No existe Para mí yo lo estiraría un poco Me quedaría muy bien Esa campera Te queda bárbaro Te la presto A ver Cambien Te queda bárbaro A ver qué linda que es tu remera ¿Qué trajiste? The light The light No sé qué Ahora con las lindas remeras que tenés Vestida como si fueras Pero por el jefe invierno ¿Cómo se llama el que me gusta a mí? El que habla Que es un director técnico ¿El Luso Lombardo? No Pero que habla bien Que es el más inteligente de todos Bielsa Bielsa Te queda perfecto Sos Bielsa Sí Para mí vestida sí sos Bielsa Te queda perfecta Te la vendo Es Bielsa Te la vendo Te queda grande Me queda grande Ay, mirá Te queda un poco grande Sí, te queda grande La boca bonita y la pruebe Sí, pero es un lindo color Si no me la hacía Chicos, esto es radio Radio verdad Radio que no le interesa a nadie Y probándose ropa Entre ellos Diciendo que es lindo color Chicos, la radio es otra cosa Te lo vendo Te lo vendo Me dijo Te lo vendo Estamos en el mes de Libra Bien ¿Cómo afecta a cada signo del zodíaco El eclipse solar en Libra? Ah, el eclipse de ayer Que fue ayer ¿Lo vieron? Sí, un poquito Yo no lo vi, chicos Yo no lo vi Este es un día solo Estaba muy nublado, Carlos Sí, pero bueno Entre las cuatro y media de la tarde Y las siete de la tarde Que fue cuando sucedió A las cinco y media va a suceder Acá, cinco treinta y ocho Se vio un cortecito nada más Nosotros no vemos Íbamos a ver el cincuenta y tres por ciento Un poquito menos Un poco menos Mucho menos desde acá Desde la Patagonia se veía El círculo El círculo El círculo del aro de fuego Qué lindo Porque hicieron un trabajo increíble Se fueron los de Canal 13 TN Vienen viajando Recorriendo Atrás del eclipse Yo creo que cuando vas con un grupo Adentro de un micro Recorriendo algo Al día Yo al día tres Pero la gente al día diez No los aguantás a nadie No tolerás Ni cómo mastica el otro No te aguantás Cuando se duerme y ronca No te aguantás Cuando se levanta Y habla por teléfono A lo grito con la familia No te lo tolerás O sea Compartir Momentos Muy íntimos Con gente Que no elegiste Porque los trabajos No siempre uno elige Con quién estar Insoportable Insoportable Ahora es lindo Nosotros nos llevamos bien Cuando nos vamos Pero nos vamos tres días Dos días nos vamos Claro Más de dos días Es molesto Había un proyecto De llevarnos en micro A recorrer el país En el micro que trajeron No Con el techo libre Que fuéramos por el país Transmitoria No radio al andar No se llama Destartalándose en el camino Se llamaba ¿Cómo se llama Lo que van a hacer? Se llama Destartalándose en el camino Y dejando gente en el camino Se va cayendo Bueno Este eclipse Un fenómeno único En el que la luna Debido a su mayor distancia De la tierra No cubre por completo El disco solar Y deja visible Un anillo de luz Alrededor de la silueta oscura Es popularmente conocido como Anillo de fuego Anillo de fuego La 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 Anillo de fuego A nivel astrológico Los eclipses anulares Pese a que no producen Una oscuridad total Siguen siendo eventos De gran poder simbólico Como energético Viste que los que creen en esto Agarran cualquier cacharro Lo pone a la luz de la luna A la luz del eclipse Y se baña con eso Creyendo Que va a ser mejor Si ustedes lo creen Y a mi no me hace ruido Y no me hace mal Háganlo Es la energía del eclipse En el contexto De un eclipse solar El sol Que representa nuestra esencia Más profunda Se ve momentáneamente eclipsado Lo que sugiere una pérdida Momentánea de claridad De dirección De vitalidad Los eclipses anulares Al no ser totales Tienden a producir Un impacto algo menos drástico Que los eclipses solares totales Pero no por ello Son menos significativos Y si vas a hacer contenido De lo que venga Hay que hacer El anillo de fuego Simboliza Que pese a que parte De la energía solar Permanece visible Y disponible Lo que pueda Lo que puede quedar expuesto Es solo una fracción No es nada Ya me lo dijiste Eclipse solar Chicos Cada vez Entiendo menos Porque cada vez Tengo menos paciencia Para escuchar O para leer Todo Cosas largas ya no Ya llega una parte Donde ya no me interesa Y la corto Y capaz que era una parte Fundamental Para que yo entendiera El concepto Ahora se nos acostumbró El poder de razonamiento A los 140 caracteres Claro Estamos perdidos Todo resumido Estamos perdidos En una En redes Que no dicen nada Ya no se escucha Más un disco entero No El disco entero Yo no lo escucho Escucho A veces sí A veces pongo Viste que antes Los discos Era un concepto Un disco Era un concepto Entre tema y tema Había cosas No bueno Pero el Floyd No todos hacían un concepto Los discos de alta tensión No tenían un concepto Entre tema y tema Pero lo escuchábamos todo Yes Yes Led Zeppelin Ya no Pero que se yo Yo escuchaba a Raúl Padovani Y no tenía un concepto No O sea date cuenta Hay diferencia Hay diferencia Depende de lo que Hay 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 que escuchar De todo Eclipse solar De octubre 2024 Como afecta Cada signo Atención Ahora Sí Aries El Eclipse Te va a impulsar A reconsiderar Tus relaciones Más cercanas Va a ser un buen momento Para colaborar En lugar de competir Lo que te ayudará A formar Alianzas más sólidas Chicos Es muy difícil Pedirle a Aries Que no compita Aries es Competitivo Es lo que tiene La vida Del Ariano Compite Siempre mira Lo que tiene el otro Para llegar más rápido ¿Tenemos Aries acá? No No trabajamos Aries Ah directamente Yo ya tengo familia ¿Qué meses es Aries? Ah es Es marzo-abril Ahora Desde el 21 de marzo Ahora Ahora Acá en Córdoba Ay ¿Cómo estás? Ahora A la Lynch No le pasa Esto Esto a Lynch Que no sabe leer O que no ve Mejor dicho No le pasa Tengo un problema De la ubicación No pero 21 de marzo Al 20 de abril Ahora Ahora Que viene Quiero decir Ahora viene Vamos con Tauro Tauro Después del eclipse Te vas a dejar sentir Te vas a sentir motivado Para reestructurar Tus hábitos diarios Y tu rutina de trabajo El eclipse solar Te va a traer oportunidades Para mejorar tu bienestar Y aumentar tu productividad En cuanto a Géminis Preparate Para un estallido De creatividad Y de ideas nuevas Este eclipse Va a potenciar Tus deseos De divertirte De expresarte Y conectar Con personas Que comparten tus intereses Expresarse No para Géminis Es una expresión Constante Géminis En cuanto a cáncer Tu atención Se va a centrar Sobre el hogar Que pesado Que es cáncer Tom Siempre sobre el hogar Las relaciones familiares Agotada me tiene Mandar una vuelta Anda salí Asadito chicos Salí Salí fuera de la familia Un rato Por Dios El eclipse te invita A fortalecer los lazos Emociones Con tus seres queridos A redefinir Lo que significa La estabilidad para vos Si la estabilidad Tiene algo que ver Con que estemos todos juntos Te pido por favor que no No, no Tener cáncer en la familia Es tremendo boludo Porque siempre tenés Como un reclamo familiar Siempre hay Hace mucho que no cenamos Me siento más seguro No, no En familia No, chicos Yo tengo mamá de cáncer Oh, y chiche Familia, familia Fuerte 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 Somos las dos búfalos encima Fuerte Fuerte Que es el nido permanente No, es la pelea Y el Vamos en la Cabeza con cabeza Cabeza con cabeza Y el El búfalo Y esta cosa de Pero estemos juntos No 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 necesariamente No necesitamos estar juntos ¿Quién dijo que hay que estar juntos? Vamos con Leo El eclipse te va a inspirar mejor tus habilidades de comunicación Querido Leo ¿Qué pasa? Es el momento perfecto Nada dice Es bien Es el momento perfecto para resolver malentendidos Fortalecer tus relaciones personales y profesionales Por medio del diálogo Lo que pasa es que Leo se escucha a sí mismo nada más Leo no tiene la capacidad de escuchar De pensar que el otro puede tener algo interesante para decir Leo es él Ella Punto No hay nadie más No hay nadie en el mundo Leo El rey Y ahora sí Ay Qué bien te quedó el pelo Sí, muy lindo Cuando te queda bien, te queda bien Ahí estoy Dios Un poco acá Se te corrió La melena Pegás tu cabeza Estoy luchando con los sonidos Con los sonidos ¿Qué te pasa? Pero llamemos a técnica No, se va a bailar la pausa No Virgo Esto es del 21 de agosto Hay que Ya ya me colgué 21 de agosto al 20 de septiembre Bien Uy ¿Qué dice? Nuestros niños No Ay, tío Una desgracia No lo escuches Vamos al primer disco No, no No, no No te lo puedo ¿Qué me va a hacer el eclipse? No te lo puedo decir, Barbie ¿Para qué viniste? No te lo puedo decir porque hay mucha gente de Virgo también Lizzie Tagliani Ay, no Lizzie no El hijo El mío Ay, no, no lo digas Tu hijo Déjalo para el final No puedo Se van a activar tus asuntos financieros ¡Oh! Millonaria 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 Hashtag millonaria Carísima Impulsándote a reevaluar ¿Qué? A ver Tu relación con el dinero Tenés que ponerte firme Y si no te dan lo que querés Uff Te das picás Te levantás y te vas, Barbie Esto es así Esto es así, mamá Este eclipse te va a ayudar a identificar nuevas formas de generar ingresos Está identificado eso ya Ya está Bueno El eclipse me da un empujón Y a gestionar mejor tus recursos Vas a vender abón Sí Y voy a poner una chácara en un terrenito que tengo paso del rey Voy a empezar a cultivar Cultivar, pero no siempre porro, como se siente Bueno ¿Qué dice Libra? Chicos, mentira que Libra es desde el 21 de septiembre Libra es desde el 22 o 23 de septiembre No es desde el 21 de septiembre Dejen de mentir Hagan bien las cosas Ya si mienten, ya el contenido es distinto Con el eclipse en tu constelación Vas a experimentar Un renacimiento personal, Libra Es el momento ideal para reinventarte Y que priorices tus necesidades Permitiendo que florezca tu autenticidad ¿Más? Me das cada día más Aleluya por el eclipse Que tienes de amar Yo más auténtica ya no sé Más Qué fuerte, boluda Qué fuerte Sagitario No, Scorpio Perdón Me pasé Scorpio Este eclipse te va a invitar Carlitos A explorar tu mundo interior Y a sanar viejas heridas emocionales Igual no te metas en las pelotudeces de constelaciones anteriores No te metas en esa Es plata para una secta No, no Y no vengan a romperme los huevos No, porque es lindísimo Yo estuve Las constelaciones No, constelaciones pasadas ¿A dónde perteneces? No, no me vengan con eso El hospital astral Yo sané, yo sané Bueno, si te hizo bien, buenísimo Pero no lo divulgues como si fuera la verdad La verdad es otra cosa Yo hago huija con mamá nada más ¿Mamá estás acá? Era lo que nos querías decir en esa reunión Habla con tu El único contacto cósmico que tengo, nada más ¿Mamá estás acá? No está mal No está Igual yo, no sé Los que hablan con los muertos No hablan No hablan a través de la huija Hablan constantemente en charlas Viste La persona que siente La siente que está Que siente que una persona todavía está Yo, por ejemplo, a mi abuela le digo Ay, tatita Qué onda tal cosa Claro, claro Es como que se está presentando Al aire Al aire se lo digo Al aire No, no, tampoco lo digo en voz alta Pero digo Lo decís Y tenés conversaciones con esa persona Y capaz que le decís Si pasa tal cosa Me estás diciendo que sí o que no Claro, claro Sí, sí, sí Es un invento de uno Sí Es la necesidad de uno De tener una comunicación Con quien ya no está Pero que llevas por dentro Claro Y está muy bien que sea así Sí ¿Vos con mamá seguís hablando? No sé Pero me pasa más o menos lo mismo que vos Que así Y empezó Ay, mami, mami Hago así Cuando estoy en casa No puede ser tan puto Hasta cuando hablas con tu vieja muerta De verdad te lo digo Tampoco voy a ser Ahora tiene la postura Oh mamí Oh mamí La madre es que venía a charlar Oh mamí La Barbie te quiere preguntar Oh, mami Por favor, contéstale ya Oh, mami Dame la receta que te guardaste ya Bueno, oh, mami Oh, mami, mami, mami Oh, mami ¿Qué pasa? ¿Qué es ese? Roger Whittaker, Roger Whittaker, mami, blue No se entiende nada Bueno, ya te dije Si quieres hablar con el más allá Habla con canciones Yo creo que el éter El aire La palabra es aire Sale y queda en algún lugar Impregnado Impregnado en el éter En las frecuencias En esto que nos contiene Claro, en lo que nosotros hacemos constantemente Esa es la forma de comunicación Poner una canción Comunicarte con alguien Pero la canción no es para que te deprimas Y te quedes llorando en tu cuarto Eso es lo que me pasa No, gorda, no La canción es para que el otro se ponga contento Para evocar al espíritu Es lo que me pasó Cuando fui a hacer limpieza en la casa de mamá Había un montón de discos Y entre uno de ellos Había uno que había comprado en Bolivia Y lo escuchaba siempre, siempre, siempre Y Pampito me prestó un tocadiscos Y tengo como cosa de volver a escuchar el disco que le gustaba a mamá Porque tengo miedo por irme a llorar como una estúpida La quedaste melancólica ¿Viste? ¿Por qué tanta melancolía? Porque es como un reencuentro La melancolía La melancolía ¿Por qué tanta melancolía? No, pero por eso no me la permito ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Ah, no, de dos, cuatro, diez años Es un montón Ya está No, ya solté, ya solté No, no, no estoy todo el día ¿Los primeros años cómo fueron? Ah, duro Porque me hice la dura en el velorio Me dijo No, no, vamos a enterrar Ah, hiciste todo eso Y después a los seis meses Caíste Claro ¿El hijo puto sufre más? Este tema es de una linda pregunta Hoy vamos a hablar de temas importantes El hijo puto no sé si sufre más Pero yo sufrí mucho, mucho, mucho Mucho porque en el velorio ¿Eres el preferido de tu mamá? Claro No, el heterosexual siempre es el preferido El heterosexual es el preferido de tu papá Pero tu mamá hacía todo para que vos fueras un gordo puto No te cuentas Sí, sí La verdad que sí Vos sos un gordo puto La, la, la Bueno, el tema es que, bueno Me hice cargo yo del velorio y me hice la macha Visto, vamos Vamos a cerrar los papeles, esto, lo otro Sí, lo que pasa es que yo creo que todo eso sirve Claro, todo eso sirve para que uno No transite la realidad de la ausencia Lo que tenés que hacer O sea, todo el tramiterío te aturde Te enloquece Te entretiene Te lleva, te trae, te entretiene Te cansa Quedás agotado Cuando pasó todo Cuando pasó todo Decís Ay, la voy a llamar La voy a llamar a mamá para contarle cómo salió el velorio Ay Te pasa Ahora la voy a llamar para contarle Ah, no, sí es cierto El velorio fue el de ella Es difícil Pasa eso A mí me pasa con mi abuela Que digo, ay, la tengo que ir a hoy Todavía viajo a algún lado y pienso que le voy a comprar para traerle Todavía, chico, no sé cuántos años Esa sensación, porque dura un segundo Es tremenda y hermosa también Ay, me encanta, porque está el otro vivo Llegué a mi casa y dije, ahora me voy a cruzar enfrente a tomar unos mates con mi viejo Dura Un segundo Menos Milésimas Es tenerlo ahí Pero está bueno Vamos con Capricornio No, no, no Ahora, mi vieja, ¿sabés que habla con el hermano cada vez que pasa por la casa con el auto? Y dice, ay, César, César ¿Sí? Pasamos con el auto Ay, César, César, ¿por qué te compras ese edificio? Y es un ritual Me vuelvo loco, me encanta Sí, sí, ay, César, César Me encanta, me encanta Digamos, uno con las ausencias tiene que poder jugar y trabajar Y ponerlas en la palestra Y que no es que sean un agujero de melancolía A mí me parece, cada uno hace lo que puede, chicos, obviamente Pero me parece que está bueno poder jugar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? A mí me parece que la gente que queda muy pegada con la muerte Desde el llanto loco, sin poder salir de ahí Hay algo que no se resolvió Cuando vos no pudiste resolver algo con aquel que ya no está Y no hay manera de que vuelva Obviamente que la única manera es llorar La única manera es angustiarte Porque hay algo que no pudiste Por eso, resuelva todo ahora Es ahora, es acá Está vivo Bueno, tus metas profesionales Vamos a Sagitario Nuevas amistades Conexiones sociales que asoman en el horizonte El eclipse solar de octubre te va a motivar a expandir tu red Debería colaborar con personas que comparten tus ideales Bien Ahí yo no me leí el mío Sí, Libra No me lo leí Libra que estaba muy auténtica Que florezca mi autenticidad Capri Pornio Ay, soy yo Ay, ojalá que venga Tus metas profesionales van a recibir un impulso significativo durante el eclipse solar Muy bien La luna te va a brindar claridad Pasó Sí Sí, pasó, pasó Sobre tu trayectoria laboral Sí, pasó Dejá de trabajar con gente de mierda Y te va a permitir hacer contactos claves Monento de decir verdades La orácula La orácula Hija de puta Trabajá para vos, boludo Te lo dijo el otro día Coco Trabajá para vos Sí, si está que me lo dijo también Bueno, después te lo voy a decir Bueno Bueno, llevándose a explorar nuevos horizontes Te van a llevar la expansión física No, esto no, perdón Estoy totalmente perdida Te parezco la Lynch, leyendo La luna te va a brindar claridad sobre tu trayectoria laboral Y te va a permitir hacer contactos claves para avanzar Bien, perfecto Mientras que acuario Se van a avecinar oportunidades para viajar Para estudiar El eclipse solar que tendrá lugar en la constelación de Libra Va a iluminar tus deseos de expansión mental y física Llevándote a explorar nuevos horizontes Y por último Pisces Tus emociones más profundas y tus finanzas compartidas Van a estar en el centro de tu atención durante el eclipse solar Qué feo es que es tener finanzas compartidas ¡Ay, por Dios! Es la última de suar No, 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 no Me mato Con la mote Me mato si tengo que tener finanzas compartidas Vos tenés finanzas compartidas No, para nada Me muero No, no ¿Vos tenés finanzas compartidas? No, no De juntar plata entre dos No, ni loca Pero una cajita No Uno paga una cosa, otro paga la otra No, pagamos los dos, mitad cada uno y chau Yo la tengo, ¿eh? Si es compartido Se llama compartido Ah, bueno, pero no, no, no me... Yo la tengo, ¿eh? Yo voy, pongo el toco Chico, manéjense Pero para vos Pero tenés que hacer algo para vos Sí, sí, sí Pero tenés que pedir a tu mujer cuando salís No, no, no Ay, me das gorda Mata el tipo que se mandó una cagada Me das gorda O que es un brú O que juega Y ella maneja la vida O que no sabe O que pierde las cosas O que la gasta No le dice a la mujer en que la gasta Porque nunca tiene un peso Y la mujer harta un buen día le dice Dame el sueldo ¿Qué? Lo voy a manejar yo Lo voy a manejar yo Porque vos sos un pelotudo ¿Pagaste el gas? Vinieron casi a cortarnos el gas Pedazo de pelotudo El colegio de los pibes No pagás la cooperadora Forro Pero se me pasó Pero no se te puede pasar todo el tiempo ¿Cómo te voy a dar el sueldo? A tu mamá la tenés en la casa ¿Sabés que no pagó las expensas? Tres meses tu mamá se va a que sin la... Vos tenés que ocuparte de eso ¿Por qué me tengo que ocupar yo? Yo me voy a ocupar No te vas a ocupar Porque la gente que te dice que se va a ocupar Y no se ocupa Y no se ocupa Y no se ocupa Te está mintiendo Dame el sueldo No, pero ¿cómo? ¿Pero qué te tengo que transferir? ¿Y yo qué hago? ¿Con qué me muevo? Yo te voy a dar Y ahí le va dando de a poquito Ese lugar Yo creo que al tipo Nunca más te lo coges ¿Gorda? Yo si es... Digamos, me gustaría que nuestras oyentes Que están escuchándonos Me gustaría que me digan Si se pueden seguir cogiendo un tipo Que ellas le manejan la plata Amor ¿Qué? Necesito... Voy a juntarme con los muchachos hoy En la canchita de fútbol ¿Dónde van? Son 15.000 pesos por cabeza A la que está frente al cementerio A la canchita de fútbol Frente al cementerio Amor, así con el movimiento de la cartera Generalmente nos tenemos Nos quedamos comprando una cerveza después O sea que... ¿Cuánto vas a gastar? Y tengo Ocho de la cancha de fútbol Y pagamos una cerveza cada uno Y son 15.000 pesos Te voy a dar Diez No, no, no Te voy a dar diez No puedo poner El otro día puse dos Y me dio una vergüenza Bueno, te voy a dar doce No, quince dame No Andá caminando Te voy a dar doce Tomá Llego muerto Llego tarde Tengo que salir una Tomá doce Ahí tenés la plata Andá con eso No me das tres más No te voy a dar tres más Gordo Sabés lo que haces con la plata Te haces el Paganini Invitás a todo el mundo No, no invito Pero pagas una cerveza cada uno Carajo El otro día Escuchame Y te quiero avisar algo ¿Qué? Te saqué la extensión de tarjeta ¿Por qué? Porque Por lo que te estoy diciendo Todo el tiempo te haces el Paganini Invitás a comer ¿Quién te pensás que sos? No invito a comer El Paganini Lo que es Feller Te pensás a Elon Musk Te pensás que sos Un pancho Un pancho No me importa Dame la plata ¿Por qué? Me cansó Me cansaste No vas Porque yo digo Cuando pasa eso Yo pienso que cuando pasa eso Yo no creo que haya manera Que el otro te pueda agachar Sacrifíquenlo Sacrifíquenlo Porque no hay manera De que el tipo Vuelva a que A que se le pare la poronga Es una relación de madre ¿Cómo haces para que se te... Tengo dos carteras chicos Una arriba de la otra Qué lindo Una adentro Una mamusca de carteras ¿Por qué no? Porque no tenía tiempo De cambiar las cosas Y no me gustaba Y no me gustaba Como me quedaba el color No me gustaba como me quedaba el color Y dije voy con dos carteras Y ahora esto va dentro de un bolso Sí, de una mochila Del bolso del gimnasio Calor Bueno, es un tema chicos Lo de no poder Tener que manejarle la plata al otro Por lo general se supone que el tipo Puede manejar la plata de las minas También es una verga Pero eso no te quita las ganas de coger Yo creo que si vos le manejas la plata al tipo Ya no hay manera de que el pito se le ponga duro Yo creo, pero nunca me pasó Ay, detesto las mujeres que hacen eso Las mujeres de mi familia hacían eso Qué feo Y una vez lo contaba a mi abuelo Y no tenía ni para el colectivo No No, no, terrible Es horrible que sean tan machirulos Y que acepten esa relación De darle todo el sueldo Y que ellas le manejen Por favor Qué, no sé Qué poco respeto hacia esa persona No, 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 terrible Yo creo que en la época de mis abuelos Mi abuela manejaba la plata Yo creo No porque mi abuelo fuera gastador Sino porque no iban a ningún lado No iban a ningún lado Viste que los abuelos no iban a ningún lado Y a veces si quería ir a la cancha A ver a Boca O si quería ir a algún lado Ella le daba algo O él siempre tenía una platita Pero era siempre compartido Lo que tenían las dos jubilaciones Tomá, disfrutá Claro, tomá, disfrutá No era desde un lugar de Vos no sabés, vos no sabés hacerlo Pero era lo que se acostumbraba Ahora Qué loco Porque se supone que el hombre Era el macho del proveedor Que lo era Pero de verdad Los abuelos nuestros Por lo menos mi generación La que mandaba era la mujer, chicos La que mandó siempre en las casas tanas Y en las casas Es la mamá Y las judías también En las judías también Tal cual O sea, la mujer es la que manda La que te decide Organiza Organiza A no ser que te toque un tipo muy De estos Bueno, ya Ya que eran Que en esa época directamente Eran los que te fajaban O los que Digamos Los que En mi casa No Nunca me levantaron la mano Con una mirada Yo ya no hablaba Yo ya no hablaba ¿En serio vivías así? Y lo contás como con Un régimen de terror Un régimen de terror No, mi papá jamás nos levantó la mano Nos miraba nada más El orden Y te hacía temblar Y vos decís Y vivías Y te parece bien vivir así Y te parecía bien vivir de esa manera Fajador Fajador Era un fajador en potencia Era la cultura Eran de cinturón Sí, de varita De dejar la varita en un costado Y tenerla ahí cuando te portabas mal Sí Qué horror, chico Qué suerte que cambió el mundo tanto Qué suerte que eso sucede Pero sucede a puertas cerradas Donde el otro no se entera Hoy tienen vergüenza de hacer eso Viste así como hoy no es vergonzoso ser facho Antes se guardaban abajo las baldosas Hoy no es vergonzoso ser facho Hoy todavía sigue, gracias a Dios Sigue siendo una vergüenza Cagar a trompadas a tu mujer A tus hijos Ser este Digamos Ser un intolerante Que tenés que Te tienen que respetar Cachetazo a tiempo El árbol no puede nacer torcido Torcido Me quedé en Capricornio Sí No, terminé todo Terminé pis No, tengo que ir Tengo la cabeza Libra lo dijiste Buen día, buen día Burretes Les habla el chale de las ferrere Yo no sé si soy un pelotudo o no Pero a mí mi mujer maneja toda la fucking plata Todo, todo ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Podemos averiguar por qué llegaste a ese punto? Yo quiero saber el que le maneja la plata ¿Por qué llegó a ese punto? También lo hacen por cómodos Los tipos que Sí Obvio Hay muchos hombres que en realidad tienen una relación con la mujer como si fuera la madre Hay muchísimos tipos Igual, insisto, no sé cómo se las cogen Buen día, negra La respuesta al tema del dinero Cuando lo empieza a manejar la mujer Si lo seguís cogiendo a tu marido La respuesta es no 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 se sigue cogiendo al marido Y yo directamente Ya ni lo veía El sueldo Lo cobraba yo Tenía la tarjeta Cobraba y bueno Disponía del dinero Porque era un pelotudo Bastándolo Así que bueno Eso nos llevó a la separación Ah Bueno, les mando un beso grande a todos Que tengan un buen día Jessy de Casanova Y un besito para Sammy Sammy Pará, quiero saber más Claro En qué gastaba En qué gastaba Porque quiero saber por qué un hombre es un pelotudo Es un pelotudo cuando va al súper Viste que las mujeres le sacan todo lo que ponen en el carrito Le van sacando Papá frita Papá frita ¿Qué estás comprando? Papá frita ¿Pero quién come un paté extranjero? Pero me gusta Lo quiero probar Pero es carísimo ¿Viste lo que sale? 30 mil pesos Pero no viste la propaganda Con eso podemos comprar bananas, papas y batatas para tenerlo Pero vi la propaganda Lo quiero probar Pero no podés ser tan pelotudo que te venden cualquier cosa O sea, estas conversaciones en el súper Forever Las tenés siempre ¿O no? Sí El puto entre putos ¿También pasa eso? No, yo por ejemplo soy muy del Bombibang A mí también Somos muy de la latita del importado Claro Vamos por ese helado El puto que pelechó se llama El puto aspiracional El puto aspiracional Porque después está el otro puto que cocina, cocina Que sigue todas las recetas de Instagram Y cocina todo En nuestro caso Vamos, compramos la latita, el té de importado Ah, les gusta darse gustitos Son putos que nos damos gustitos En vida En vida Con la última, papi ¿Con cuál? El hombre Charlie El que dijo que le manejan toda la guita Charlie, ¿estás ahí, bebé? Sí, corazón, acá estoy ¿Por qué te manejan la plata, mi amor? Contame Porque básicamente negra soy un descontrolado con las monedas Un mono con navaja Y más o menos, ¿viste? Se complica todo, ¿viste? Yo no puedo tener dos manos en el bolsillo Lo primero Lo primero Sí Llenar de freezer de comida Bueno, pero está mal Está bien, está mal Sí, pero le rompe los huevos a ella Bueno, tu mujer es una rompe ¿Por qué le rompe los huevos que llenes de freezer de comida? Igual mucho no llenar Porque, ¿sabés qué dice? Que yo pienso nada más que en comer Comprate un freezer Ay, pero escuchame, no está mal Pero vos no compartís la comida que comprás No compartimos básicamente las mismas comidas Porque ella tiene una forma de alimentarse Completamente distinta a la mía, ¿viste? Así que Yo no sé cómo son las parejas que siguen juntas Sí, de verdad Hay cosas que no las entiendan No sé la idea Cochame, pará ¿Y qué? Pero si bien Ella tiene una forma distinta de comer ¿Qué alimentación prevalece en tu casa? ¿La de ella o la tuya? Sí, ambas, ¿viste? A mí no me gusta lo que es el pastito La verdurita no me gusta Yo soy más de negro Guiso, ¿viste? Dame guiso Los tipos que te dicen Para mí tarta no es comida Obvio Tarta no es comida O sea, mi hijo te dice Tarta no, bueno Come un pedacito Pero no es comida la tarta No, para mí es un pasto Con queso Un pasto con queso Pero, ¿vos entregaste toda tu guita Por el tema de la comida? No, no, no No entrego toda la guita Te entrego la parte Mirá Ella va al cajero Saca monedas Y a mí me dice Que saca cierta moneda Y el resto lo encanuta ¿Lo encanuta para qué? ¿Para que vos no te lo gastes en comida? No, ella viene de crianza De que le enseñaron a guardar dinero ¿Entendés? Entonces vive guardando dinero Hoy día, mi amor El dinero Gastatelo Porque lo guardás Y no sirve para una verga Gastatelo Sí, sí Lo que yo le digo No sirve para una hosta la guita Pero, ¿viste? Viene de crianza Hay que siempre tener un pucho de guita Yo siento que Yo nunca estuve tanto tiempo en pareja ¿Cuánto hace que estás en pareja? Y 17 años Es un montón Siempre hay uno que cede ¿Sos vos el que cede? Sí, en parte sí Yo soy uno de los leoninos Que a vos no te gusta Ay, mi amor Yo no me gustan los leoninos Pero veo que sos un pan de Dios, mi vida No, no Tengo mi lado oscuro también, ¿eh? Eh, como todo ¿Quién decime quién no tiene un lado oscuro? No lo quiero La luna, que es hermosa Tiene un lado oscuro Por favor Sí, seguro, seguro Pero bueno En la parte de sexo andamos muy bien Ah, mirá Y te la coges igual Qué mal hablada No, güey No perdoname, Charly Qué mal hablada Chicos, qué mal hablada la locutora Me preguntó si cogía No, está bien O sea que mientras Mientras, digamos Ella saca para algunas cosas No quiere que llenes el freezer de comida Pero vos podés tener plata para salir Para cosas y demás Sí, sí, sí Mi moneda yo la tengo, ¿viste? Mi moneda, le dice Sí, mi moneda Mi moneda la tengo ¿Llegó el momento que le tuviste que pedir? No No, no, no Porque tengo mi moneda para mí Pero sé que me caga igual, ¿viste? Hay vueltos que me caga Ahora Ahora, hay mujeres Esto por lo general lo sé Cuando hay amantes Las amantes te cuentan No, no, no es tu caso, Charly Pero te cuentan Amantes sí puede ser mi caso también ¡Eh! ¡Hay un libro abierto, Charly! Por algo le das plata a tu mujer ¡Pico no! ¡Hay culpa! ¡Hay culpa! ¡No es que no quiere querer! ¡El dedo! ¡La culpa te hace darle cosas a la mina! ¡Va agarrás! Como dice la Bordi Tengo, soy un libro abierto Mi amor, pero decime Tu mujer te está escuchando, ¿no? Espero que no No, para nada No, no Dice que no te escucha Porque sos muy mal hablada ¡Oh! Mal hablada Te estás perdiendo de enterarte Que tu marido te mete los cuernos, reina Por mal hablada Tendrías que escucharlo, mi amor Mal hablada ¿Y por culpa de algún cuerno le das, le das, le dejas que te maneje las finanzas? No, no me ganó la culpabilidad por ese lado No, no, no Ahí lo amo Lo amo Ve que el leonino, ve lo que son los leoninos ¿Ustedes se dan cuenta lo que es un leonino? Acá lo tenés Ahí lo tenés Vamos a terminar queriendo a los leoninos, vas a ver Mi amor, te mando un beso Seguiría hablando, pero la verdad creo que a veces cuando uno pasa a ciertos lugares Siempre puede haber alguien que te escuche Y yo prefiero que tu matrimonio siga bien Bueno, te agradezco mucho Que la puedas seguir cuerneando, prefiero Sí, sí Esa parte es linda Te mando un beso grande, mi amor Chao, corazón Chao, saludos Chao, bebito Chao Yo decía que he conocido muchas amantes No muchas, porque por lo general no tengo amigas que son amantes Pero he tenido gente que me ha contado Que capaz que son cosas que le dicen los tipos para hablar mal de la mina Por eso te digo Hago esta aclaración Que son comentarios de amantes Que siempre te quieren hablar mal de la mujer Claro, obvio Pero esa clase de tipos siempre dicen Me roba la plata Yo dejo plata y me la saca Me la encanuto, me encanuto plata Y la mina me la roba Bueno ¿Cómo podés vivir con alguien que te roba la plata? En una descorciada ¿Cómo podés vivir en tu propia casa? Pero ahí ¿qué pagás? La culpa de los cuernos que le metés Claro Si es que fuera verdad Si es que fuera verdad Ahora Yo no me dejo tocar una moneda Por más que le chupe la pija Pero ni loca me dejo tocar una moneda Mía Digo, qué loco eso El hombre por plata Deja, digamos Por tapar culpas Por limpiar imagen Deja dinero Sí, claro Y puede ser También tiene que ver con Como te acostumbraste Por ejemplo Yo dejo el toco Porque vi a mis viejos Manejarse así También No es que tengo la cultura De que mi viejo Tenía su guita Y su Los dos laburaban Pero juntaban Y de ahí sacaba Y salía todo Entonces yo aprendí En ese concepto Tampoco conviví Con tantas personas Entonces Al tener ese espejo Yo pongo el toco Ella pone el toco Y nos vamos manejando Y los nenes sacan el toquito Si tu toco Si mi toco Es más grande que tu toco Si mi toco Es más grande que tu toco Yo no voy a poner ahí No voy a poner Pongamos la mitad De lo que vos tenés Pongamos la mitad Cada uno Bueno Pero circunstancial Después sale Lo que queda Se ahorra Para No, no sé Igual creo Que cuando Estoy pensando Que el dinero Viene a A sopesar Culpas Siempre Cuando uno se separa Le dejas todo al otro El que deja todo Es porque es culpable Chicos Punto No es porque es dadivoso No es porque es generoso Y no quiere quilombos El que deja todo Es culpable siempre De algo O que ya no la quiere O que ya no te quiere O que ya no la quiere El tipo Cuando vos le dejas todo Al otro También puede ser Que no lo tolerás Si estás hasta acá El tipo es un hijo de puta Y prefiero Irme Antes de tener Que tolerar Un solo Sonido De tu voz Que penetre en mi oído No te aguanto La respiración Hermano Me quiero ir Me quiero ir De al lado tuyo No quiero vivir La escena De tener que repartir Las cosas Ya está Fue Si La dejas De una Y no solo pasan Las parejas Pasan los padres También Que te dan Guita para tapar Ciertos agujeros Que te pasó Y no presencia Un montón de cosas La guita como curita Si la guita como curita La guita como ausencia Cuando la tenés La ponés para Tapar esos agujeros También Familiarmente Me ha pasado Me hace recordar Cuando mi abuela No me quería elegir Un regalo Y me regalaba plata En un sobrecito Toma plata Pero por qué Porque no me fue Comprar un autito Un autito No una muñeca Bueno pero yo digo A cierta edad Que te dan plata Para que vos elijas Lo que querés Claro pero tenía 10 años Y me regalaba un sobrecito Con plata Pará Comprame algo Un perfumito pibe Algo Viste Coquetería Coquetería No lo hubiera deseado Pero me venía con el sobrecito Como que me olvidé Te sano Te va a gustar Está bien Pensaba que me iba a gustar Mucho más la plata Que un regalo Porque tenía otra cosa Yo podía elegir Lo que me compraba Pero hubiera querido Que me vengan con un regalito Algo más personal Algo más lindo A los chicos les gusta Que les regalen plata Vos sola sos así Si no pero me gustaba Pero siempre ¿A qué hora estás hablando? No 8, 9, 10 Viste nada Pero me gustaba también la plata Pero a la larga Yo dije ¿Por qué no me regalaron un payasito? Algo para que tenga Una muñeca hubiera sido lo ideal Pero bueno No se usaba Ahora Cuando vos te fuiste a convivir En este matrimonio que tenés Lleno de amor y de dinero ¿Se habló antes del contrato? Esta plata es mía Tu plata es tuya No Se fue dando Sí Mi plata es mi plata Tu plata es tu plata Y se dividió todo por dos Y todos los meses es lo mismo ¿Qué dicen los oyentes? Nuestros oyentes nos van a contar Hoy cómo viven con la plata Para Páralo Cómo viven con la plata Qué se pasa Quién La mujer maneja el dinero Lo maneja el tipo Hay que Le das a cuenta gotas ¿Por qué llegaron a esa solución? Hola Buen día Negra Sí Comparto con Charlie Lo que está diciendo Charlie Es verdad Mi marido también piensa en comida No piensa en que hay que comprar detergente Papel higiénico Entonces las platas las manejo yo Claro Claro Porque los tipos no tienen idea De que el baño aparece limpio Porque la burra lo limpió La targente La lavandina Porque usé lavandina Usé ¿Sabés con qué se lava la ropa? Con jabón en polvo ¿Sabés dónde lo tengo el jabón en polvo? Lo compro Pero si vos compras nada más que Pelotudece para comer Paté Paté Siempre compras paté Paté y galletitas Qué rico Sí, dejen de comprar paté Deberita Decirle a ese leonino Que así como le deja la plata a la Germu Por culpa La Germu también le deja la plata a otro Para que se la siga cogiendo No 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 Es el gran cogedor Porque Tu señora también Es cogedora Y no hablo de él Hablo de una Clienta que conocí Laburando Que me paga el remis Para que vaya a la casa Pero estás cobrando poco Si te paga el remis Le podés sacar más No seas boludo Si te paga el remis Le podés sacar más No te digo que te dé plata Porque te vas a sentir muy prostituto Pero sí lo que podés hacer Que te espere con algo Con algo más Comida No, que le diga Se me rompió la zapatilla Una camperita Una buena campera Una linda remera Algún calzoncillo Decile que te compre la ropa interior Está carísimo Está carísimo Y si Claro Y si la señora Todo se valora No cosas Lo que pasa es que las minas Cuando entran a regalar Quieren regalar cosas Para que la otra se entere Después te dice Hay una conchudez entre mujeres Que ustedes no entienden chicos Hay una conchudez entre minas Cuando hay engaño Cuando hay competencia Cuando la mina que se lo está cogiendo Cree que está en el mismo lugar Que la mujer Ya tenemos su problema Tiros por elevación Ya tenemos su problema Siempre va a ganar la mujer Mi amor Porque está casada Porque viven juntos Porque con vos se puede divertir más Pero la que le va a quedar todo Va a ser a ella La que hace todo la señora La que hace todo la señora Y después tenés que justificar Ella está para lavarle la ropa Yo le tiro la goma Pero mira Pero no está tan contento A mí me coge Ella que le lave los calzoncillos Pero él prefiere que le lave El calzoncillo Chicos Es así Hay como una Los hombres entendieron Que las mujeres entre nosotras Ahora empezamos a ser Un poco más sororas Pero en realidad Han podido tantas veces Tener amantes Porque saben que entre las minas Competimos todo el tiempo Ustedes no sé si compiten tanto Cuando hay otros El ego No Al revés Nos vamos para atrás Se van Porque el ego Los puede más A ustedes Se enteran Que hay un tipo Rondando Y les agarra Los derrota La presencia A nosotros A las minas Nos gusta la competencia Es totalmente distinto Sí Puede llegar a tejer Claro Porque una dice No Y yo le voy a cocinar Me voy a cocinar más rico Porque aparte siempre El tipo te va diciendo No No me cocina No 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 me lava bien No me lava bien Tráeme la ropa a casa Que te lo garabas Y estoy recordando Un amigo que se separa Y su mujer Con sus hijas La mujer consigue Un nuevo novio Con muchísimo dinero Tremendo Lo rompió todo Eso es lo peor Que te puede pasar Que tu ex Encuentre un tipo Mucho más Económicamente Mejor parado Que está ahora En tu parrilla Que a vos te costó tanto Está preparando Está preparando ahora Tráeme gorda Tráeme un poco más De carbón No va a llegar Es muy fuerte Pero bueno Hay que saber soltar También Si no te da más Ese matrimonio No da para más Y bueno Rompelo Sabes en que Él rompió todo En los regalos Que recibían sus hijas Claro Por parte del nuevo No hay manera No hay manera De competir No podés empatar Bueno Lo que pasa es que Si El padre es el padre Si El amor del padre Es el amor del padre Ahí no podés Estar ausente Ahí no podés Recular Porque no podés Competir con el tipo Ya está perdida La partida Porque la mina Anigió otro Más lindo que vos Con más plata Y todo Ahora si hay pibes Bueno No podés correrte Del lugar Porque el tipo Tenga más plata Eso es un penutudo Si haces esto Porque los pibes Entregaste todo El marido es el marido El padre El padre es el padre Punto Decirle Recuerdo charlas Porque recuerdo charlas Que tuve Que me dijo Le tuve que explicar A mis hijas Que la vida no es así Que hay gente La vida tuya No no La vida tuya No es así La vida de ellas Hoy si es así Y los hiere mucho A los hombres Eso No lo mató Los hiere mucho Los rompió todo Pero vos fíjate Que a las mujeres No A las mujeres No nos hiere eso ¿No? ¿Y qué? No nos hieren otras cosas El abandono Que no te quieran más Que se vaya con otra Más joven Que tenga más hijos Y vos querías Seguir teniendo hijos Con él Digamos Hay otro Hay otro Hay otro dolor Pero Esta cosa De la Él tiene más plata De la competencia No pues estaba pensando Una mina Que se engancha Con una Por ejemplo Que el tipo se vaya Con una mina Que tiene más plata Que vos No pasa A mí la verdad No me No te mueve El dolor pasa por otro lado No te mueve el amperímetro Para nada Que el tipo se vaya Con una mina Con más plata Lo que pasa Que nosotros somos Los proveedores Pero para ustedes Si Que la mina se vaya Con un tipo Con más plata Más disponibilidad Que empiece a viajar Todo lo que Lo que no pudiste Darle Todo lo que no podías Darle No No Nada Si Nosotros no viajamos No te pude comprar Las cosas que te compra Este chabón Y vos te la ves En el Instagram Abrazada Con el nuevo marido Acá en Punta Cana Acá en New York Acá en New York Y pone etiqueta Bien en el lugar Y vos Santa Teresita Y vos te sentís Como el culo Porque Cargando la sube Capaz que a tus hijos Lo único que le pudiste dar Es 10 días En Santa Teresita Pero bueno Son tus 10 días En Santa Teresita Mi amor Por eso la presencia Es más importante Que el dinero Pero Es un tema Tu mujer Te deja gastar plata De verdad Tu mujer maneja el dinero O no maneja el dinero ¿Tenés vos? Hola negra Hola chicos Hola Bueno nada Decirles con respecto A lo que están hablando Que antes El hombre le daba plata A la mujer Porque no hacía nada En la casa Y la plata Se gastaba para la casa No compraba nada No pagaba nada Y ahora el hombre Le da toda la plata A la mujer Porque es un cómodo Es un cómodo Que no quiere pagar impuestos No quiere nada Y nunca se la da toda Siempre hay una parte En negro Que se la guarda A mi no me la vendan Que se la paga Se la da toda Besos chicos No lo que pasa Es que se hace un canuto Pero como una Es la que está en la casa Y el tipo es el que sale a laburar El canuto se lo encontrás El canuto Y de a poquito Le va sacando Tuki 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 Saco canuto Me hago boluda Saco canuto Me hago boluda Descanuto Pero En algún momento Se da cuenta Y bueno Le echas la culpa A la empleada Como corresponde Nunca digas Nunca digas Si fui yo Jamás Ok Jamás te entreguen Hola negra Hola chicos Buen día Mi viejo laburaba Y la plata la manejaba Mi vieja Mi viejo lo manejaba Un peso Nada Si quería hacer algo Le pedía a mi vieja Y mi vieja le decía Ahí vamos a ver Si ahora podemos Que tremendo Te dije que vi una película Que es buena Que es medio coral Que pasan distintas cosas Y hay un tipo Que quiere Es fuertísima la película No me acuerdo Ni como se llama Kate Winslet Y él no me acuerdo Quien es Pero hay muchos Buenos actores Y el tipo Que es un Que vos crees Que Que nunca hace Nunca llega a nada Tiene que dar El examen Para ser abogado Y se pelotudea No se prepara No lo hace Está boludeando Y deja que La mujer trabaja Él cuida A la criatura Y deja que Todo el tiempo La mujer le maneje La vida Entonces la mujer Lo llama por teléfono Y le dice Escuchame Acá estoy viendo Los gastos ¿Es necesario Que sigamos comprando La revista Corsa? Me gusta leerla Pero Y el Si pero Y el gráfico Me gusta leerlo Pero si te parece Que Si me parece Que son gastos Corsa y gráfico Si te lo saco Dale La weekend Me la dejas No No Ya te la saqué El mes pasado No llegó este mes Con razón Lo fui a reclamar Esa gente Que también Que se sientan Dos contadores Me imagino Dos contadores Anotando todo Y a fin de mes Hacen Cosos de gastos Como cuando mis abuelos Volvían del supermercado Hacían como la caja Controlaban Ella sacaba los productos Y él iba controlando Cosas Como les gustaba Era su mejor momento Como cursigrama Adoraban hacer ese trabajo Entre dos Si estamos hablando De esto justamente En un momento Donde la economía Tenés que hacer malabares Me imagino Que muchos matrimonios En este momento Están Si bueno Ahora se entiende Ahora El que está contándote La costilla Pará Acá hay una salida De un café No sé qué A ver Que diga Y un día saliste El 20 de septiembre Si Que fue El día Nos juntamos con la oficina Por el día de la primavera Pero bueno Te podés juntar Con la oficina Por el día de la primavera Porque nosotros No tenemos un peso Pelotudo Pero Dale Basta Y no hacemos nada No nos juntamos más Invítalos a casa Yo preparo unas pizzas Bueno Pero a la forrita esa A la forrita nueva Que entró Yo sabía que era por eso A la forrita nueva Que entró No Prefiero eso Suspenderme la pile Te negocio la pile Del mes Y la salida Ahora ¿Por qué la mujer Tiene que hacer esto? Que hagámoslo entre los dos Una contadora Tenemos algo más Dale Negros Buen día Mi viejo Decía que Fulanita de tal Que no la voy a nombrar Porque vivimos en un pueblo Era una puta La cuestión Que con los años Se enganchó con fulanita de tal Le clavó dos pibes Al tiempo Fulanita de tal Lo cagó Lo dejó Y mi viejo Se enloqueció Y se murió ¿Cómo? Por la puta del pueblo Para poner de vuelta Poner de vuelta Poner de vuelta Fulanita de tal Negros Buen día Mi viejo Decía que Fulanita de tal Que no la voy a nombrar Porque vivimos en un pueblo Era una puta La cuestión Que con los años Se enganchó con fulanita de tal Le clavó dos pibes Al tiempo Fulanita de tal Lo cagó Lo dejó Y mi viejo Se enloqueció Y se murió Es buenísimo La historia La historia Buenísima La puta lo cagó Y él se enloqueció Mi viejo se enloqueció Y se murió Es el mejor final Disculpenme Mi viejo se enloqueció Y murió Y que lindo Cuando dice Esa era una puta Totalmente enamorado Ahora que tremendo Lo pobre Pobre gente De la puta que dicen todos Yo no les quería decir Es el hombre enamorado De la puta Que amanece Por la noche La mamá Es el hombre enamorado De la puta Que enamorado de la puta Que estoy Pero me vuelve loco Dos pibes le hice No te vas a morir No Porque a vos te de la gana El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido El papá enamorado de la puta El papá que se enamoró de la puta Y aguantó la loca noche a su mujer Dos pibes le hizo Dos pibes le hizo ¿Qué pasó? Aceituna ¿Qué pasó? Y le puso campanero El mayor ¿Sabés quién es, no? Dos hijos Lo hiciste Los romeros De los montes Los romeros Hablaban de él Sí, a papá Y a ella también La besan toda Pero bueno, tenés dos hermanos Sí, pero no me importa Papá murió Sí, ahora qué hacemos No hay otra versión de este tema No la pongas ahora Porque es muy lenta Primer tema Por favor Botón a las 10 de la mañana Con 3 minutos en la República Argentina Son las Black and Blue Arriba Sí, esto quiero Power Las Black and Blue Qué genias ¿Qué le dicen al tipo? No quiero tu dinero, mi amor Métetelo bien Bien En el bolsillo Ay, nene Quiero que me digas Si esta noche Me invitarás a tu coche Estoy esperando tu decisión Se aburre mi corazón Mamá me dijo Olvídalo Mamá Eso lo piensa en su trabajo Te digo, nene Como te necesito Y te esperas Para dar un besito Ay, nene Solo quiero tu amor No quiero tu dinero Solo un poco de tu rock and roll Bérodų 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 Uro, 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 uro O echt, nene, hoy ya me cansé Vas a despejar de tu trabajo Verdes, veréis mis días en hacer tu saber ¿Qué tenés que hacer? Otro nena me encontré Y me espera en aquel coche Me da su amor, me hace sentir Y por las noches me canta así Ay nena, dame todo tu amor No quiero tu dinero, solo un poco de tu rock and roll No quiero tu dinero, solo un poco de tu rock and roll Hasta la una, escuchás La Negra Pop Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Turrón Nevares, es para vos Turrón Nevares, es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares, siempre viene bien Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní Y al mejor precio, exceso en azúcares, exceso en calorías BBVA presenta Al top, top, top del humor De los creadores de la gelatina llega el alfajor frutal Feo, pero que tiene una ventaja digestiva, ¿sabés? El alfajor frutal, esto está estudiado Sale como entró Moldavski se despide Últimas tres semanas Entradas en Penta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más, sabemos de ofertas Subite a on, de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Cumple Carrefour Un gran festejo viene con las mejores ofertas Hasta el lunes, en hipermarketycarrefour.com.ar 80% de descuento En la segunda unidad en marcas seleccionadas de cacao, quesos y detergente lavavajilla 80% de descuento En la segunda unidad en vajilla y sábanas Y 3x2 En marcas seleccionadas de fideos y galletitas Además, si sos mi Carrefour Con tus compras de 10.000 pesos O más participas de fabulosos premios Valido del 2 al 7 de octubre de 2024 Que sirve más información en carrefour.com.ar Si sos de esos tipos Que lleva la cuenta exacta De a cuántas minas le entraron en su vida Este es el parador para vos Marco Gida La única playa para macho No deconstruido de la costa Y este sábado Inauguramos Marco Gida Primavera 20-24 El bañario que le pone el paquete A la mujer objeto Ay bendita sea mi mamá Upa Por haberme salido más Ay bendita sea mi mamá Ay Por haberme salido más Ay mamá Marco Gida Primavera 20-24 Actividades durante todo el día y toda la noche Performances de minas sobre banana inflable Golf a diez hoyos Nosotros ponemos los cadis Vos pon el palo Y no te pierdas Las máquinas de las minuches 20 minitas como peluches Amontonadas en un cubo de vidrio Y la que enganchaste la llevá Y en exclusiva El gran premio Colapinto Ponemos a correr un montón de minitas Y a la que le gana Le pitamos el culo Yo quiero ese culo Yo quiero ese culo En mi cama tenerlo Hacerte rebotar Que prendamos la mejor montaña Yo sé que nadie te lo va a hacer Como lo hago yo Escuchá, escuchá ¿Cómo hacer feliz una mujer un sábado? No sé, ¿cómo? Y contándole un chiste el miércoles Marco Gida Primavera 2024 Con la elección de mi sirena de mar Mita mujer, mitad pescado Y como broche de oro Inauguramos un busto De Venega Lynch en la entrada Con la frase ¡Cállate, guandate! Marco Gida Primavera 2024 Premio Alberto Pito Duro Al mejor parador En el ciudad tenés un carrusel de descuentos Para ahorrar y disfrutar Así que todos los días Podés escrolear entre supermercados Combustibles, gastronomía Farmacias, indumentarias, cines ¡Upa! ¿Uy, descuento en cines? Listo, voy a ver una bien pochoclera Si vos también querés ahorrar todos los días Pagá desde el celu con tus tarjetas del ciudad Abrí tu cuenta gratis Y no te pierdas todos estos beneficios Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Para ver topes, días, vigencias, medios de pagos Con precios adheridos Condiciones o limitaciones aplicables Y más información Consultá al banco ciudad.com.ar En Coto estamos de fiesta Cumplimos 54 años Y lo festejamos con un super sorteo Durante nuestro aniversario Tenés la oportunidad de ganar Uno de los mil changos De 150 mil pesos cada uno Hay 150 millones de pesos en premios Sumate y participá Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra legales Quédate por acá Que en breve hablamos Del veto a la ley universitaria Cosa que el presidente dijo Que iba a hacer Y finalmente hizo Se confirma hoy En el boletín oficial Pero ayer multitudinaria La marcha en la ciudad de Buenos Aires Y en distintos puntos del país Despidos en el Garrahan Primeras medidas Del ministro de salud de la nación En un ratito te lo cuento Y además Hay algunos reclamos de estatales Que empezaron ayer Pero además hay paritarias de estatales De todo esto Hablamos en un ratito Acá en La Negra Pop Tu radio 101.5 Tus días La pop 101.5 Tú sabes Otro wheel es un mil Otro wheel es un hit Hago lo que quiero Digo lo que siento Amo mi pelo Otro wheel es movimiento Otro wheel Otro wheel Un hit Otro wheel es un hit Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas Sin interés en pintura Jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex Rex ¿Te gusta sentir el verdadero sabor De las cosas? Tarahui es tu manera Ahorra en Maxi Consumo Puré de tomate Santa Isabel 1520 gramos 559,90 Insecticida Fuji 360 centímetros cúbicos 2499,90 Jabón Plus Bell 320 gramos 1489,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones Y limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Oferta válida del 30 de septiembre Al 6 de octubre de 2024 Pasó todo Y pasamos de todo Otro invierno que se termina Y nos encuentra Juntos La primavera hizo pop 101.5 Vos sabes Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Llegó Food It ¿No sabes qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina En todo momento En todo lugar Me gustan las obleas Presa y tal Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Sintonizanos Estés donde estés En las grutas Río Negro FM 104.5 La pop Vos sabes Mirá Paul McCartney en vivo por Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Míralo el 6 de octubre por el canal 605 Solo en Flow Encontra, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL y TF Entertainment Mes de la Madre en Revista El Ideas creativas para festejar con ellas Fragancias exclusivas Salidas para celebrar Y mucho más Además de regalo Una mascarilla facial para lucir una piel suave y energizada Una edición imperdible para disfrutar juntas Viví en modo El Cumple Carrefour Un gran festejo viene con las mejores ofertas Hasta el lunes En hipermarketcarrefour.com.ar 80% de descuento En la segunda unidad en marcas seleccionadas de cacao, quesos y detergente lavavajilla 80% de descuento en la segunda unidad en vajilla y sábanas Y 3x2 en marcas seleccionadas de fideos y galletitas Además, si sos mi Carrefour con tus compras de 10.000 pesos o más participas de fabulosos premios Valido del 2 al 7 de octubre de 2024 Sabe más información en carrefour.com.ar Llegaron los Cyber Days a de turista Aprovechá hasta un 30% off Y muchas cuotas sin interés en paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, no sabés dónde queda Entonces andate a de turista.com Y aprovechá las ofertas online en paquetes turísticos Al lugar del mundo que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Tarahuit, seguí tu manera Llegó Food It ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Volvamos a lo esencial A la leche fresca que llega del campo a tu casa En menos tiempo La del salle de la serenísima La que te nutre todos los días Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas A un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca es la serenísima Llegaron los Cyber Days a de turista Aprovechaste un 30% off Y muchas cuotas sin interés en paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, ¿no sabés dónde queda? Entonces andate a de turista.com Y aprovechá las ofertas online en paquetes turísticos Al lugar del mundo que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos Cermat es la batería que va Va con vos a todos lados Con 18 meses de garantía Hace más de 60 años Produciendo en Argentina Cermat, la batería que va Cumple Carrefour Un gran festejo viene con las mejores ofertas Hasta el lunes En hipermarketingcarrefour.com.ar Tres por dos En todos los postres lácteos Dos por uno Pagando con tarjeta Mi Carrefour prepague y crédito En todos los vinos y fumantes Y hasta 12 cuotas sin interés En seleccionados de aires acondicionados Smart TV Celaderas y lavarropas Además, si sos Mi Carrefour Con tus compras de 10.000 pesos O más participas de fabulosos premios Valido del 2 al 7 de octubre de 2024 Que sirve más información en carrefour.com.ar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole En el bondi o en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías La batería Es William Tu batería Es William Pará, pará En Mayorista Macro Te alcanza para más Y para mucho más Con ofertas como esta Galletitas de agua M y K Paquete por 303 gramos A solo 659 pesos con 99 Promoción varia del 3 al 9 de octubre de 2024 Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar Actualizamos la información sobre el tránsito Choque múltiple en autopista La Plata Buenos Aires Altura Zarandí Mano a Capital Hay congestión desde Bernal Un lío Avenida Medrano y Perón Hubo un choque porque no funciona el semáforo Chicos, arreglen los semáforos Hay corte de luz Lo que está roto se queda roto Chicos, nosotros no hay plata para arreglar nada No hay plata para la educación No hay plata para el jubilado No, solamente hay plata Para Galperín Para Roca No hay plata No hay plata ¿Qué hacemos cuando no hay plata? No hay plata, chicos Chocan los autos No puedo, no puedo Avenida Gaoni Cucha Cucha Con reducción por accidente Tren, línea, roca, ramales, eiza, cañuelas Con demoras y cancelaciones Por choque Con vehículo a paso nivel Venezuela Esto es CN6 Hasta la una Escuchás La Negra Pop Hola Hola Hay algo que está todo roto, chicos Creo que es la radio La media, la misma Está todo roto Rompe todo, pap No vienes sola Tampoco yo Llamando de técnica Ahí cambió Hazme ese tema No, sí, haces el logro 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 Bien trabajado No he soperado No he soperado No he socao No he socao Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Opa Como soy perro, también lo olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado He de coger El maldito malvado El maldito malvado Que mal atosqueado Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con el buen fichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con el buen fichi Tomando mole con el buen fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari Gracias Camila Va papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Vamos papi, ya sé bien lo que quieres Corta todo Y tú quieres esta shorty, shorty Shorty, shorty Que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón No, no hay pex Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacuana Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el oli Quiero estar corny Chicos, que más se escucha Si amando de técnica de esa mujer Vila que soporte Y me saludan a Carelli Y ella bien bichi Baila bien bichi Parando nalga y parando chichi Me vuelve loca Vamos a los mensajes Adelante con esta canción de fondo Que ya la conocemos ahora Hola chicos, soy Sandra Mi mamá cuando mi papá cobraba Le pedía el sueldo No Controlaba todo Y le daba para el cigarro y el vinito ¡Qué fuerte! ¡Qué fuckchi! ¡Qué fuckchi! ¡Qué fuckchi! Hola negroscucas Nosotros trabajamos los dos Y dividimos gastos Pero él paga más que yo, obvio Yo siempre me dejo para mis cosas Y obvio para el telo con mi amante ¡Eh! Hija de puta o hijo de puta No sé Sí, que pagamos los dos Porque está muy caro el telo Besos negroscucas No dice nada Si tenés un amante muy rata Si no podés pagar el telo Entre los dos Tenés que pagar el telo entre los dos Hay que dice los dos Buscate un amante menos rata ¿Qué querés que tú? Una hora que cada uno paga Por favor Pobre tipo Paga más que vos Vos te guardás para vos Y encima lo cagás A mí esas cosas no me gustan No, de verdad no me gustan No, no es así Igual es lo que se les canta el horto Si no son mi pareja Bueno Hola negros bellos Mi papá jamás le dio a mi mamá plata Y ella se la sacaba igual Viste que hay que robar Esa trabajaba siempre Pero mi papá jamás aportó nada en casa Mi mamá se bancaba todas Mi papá siempre era un tipo con amantes por todos lados La bronca que teníamos con mis hermanas Porque mi mamá nunca lo dejaba Hasta que un día por fin mi mamá se cansó y lo mandó a mudar Somos seis mujeres y todas trabajamos Y manejamos nuestro propio dinero Es la casa de Bernarda Alba Me vuelvo loca Matriarcadísima A callar A callar A callar Que tremenda Matriarcadísima Matriarcado total La casa de Bernarda Alba Buen día Negritos lindos de mi corazón En casa yo soy la que gana menos de la mitad de lo que gana mi marido Pero soy la que cobra primero Entonces cargo la sube Compro lo que hace falta en la casa Pago alguna que otra cuenta Él se enoja Porque no me compro ropa o calzado O algo que me guste Y no voy a la peluquería Cuando él cobra La guita va A las compras del super cuentas Y cuando se puede Ropa Ahorrar es imposible Imposible Ninguno se queda con guita en el bolsillo Gastamos todo para los dos Y no es por sometida Ni por pollerudo No, pero esto es otra cosa ¿Por qué no hay? No se llega Esto es totalmente diferente No es que vos le tenés que dar la plata a él O él te da la plata a vos Y vos le tenés que dar a tu marido lo que hay Esto es un gasto compartido En una pareja que llega justo La plata es necesaria Pero no es más importante que nuestra relación Dice Rosana Perfecto Me encanta Sobreviviendo No, sobreviviendo Perfecto Rosana, claro Mi vieja maneja todo en su casa Pero cuando éramos chicos era mi viejo Un día se fue a laburar mi mamá Y nunca más mi papá volvió a pagar un impuesto desde ese día Hola chicos Mi novio es el que banca casi todo en la casa porque él gana más Desde la comida, servicios, viajes Yo colaboro en la limpieza y a mí nunca me duele la cabeza Soy Paloma de Casanova Mira que bien, Paloma Hola negra, soy Emma de Lanús En nuestro caso yo llevo un Excel con los gastos comunes de la casa Gas, luz, súper, etc. ¿Cómo hacen? Y los pago con mi tarjeta Y esa me da la mitad de todo eso Lo que sobre de cada sueldo es para cada uno Ah, mira que bien Lo que sobre de cada sueldo Si a mí me sobra más que a vos es mío Es mío Eso Negrita, chicos, buen día A mí me pasa que me separé Los nenes por un tiempo están con él Y yo tengo una nueva pareja que lo supera en todos los aspectos Uff, bueno Uff ¿Y por qué los nenes por ahora están con él? Claro Tenía ganas de coger todo el día Y lo supera en todos aspectos Qué triste Qué triste para tu marido, no para tu ex Como persona en el trato Como ser humano Físicamente Y mi ex tiene tanto odio Que su único recurso Es Al superarme en ingresos Darle cosas económicas a los chicos Bueno, mejor Porque a vos te dan pija Y él le tiene que dar cosas económicas a los pibes Está bien Yo les regalo a los nenes un juego de mesa Él les regala tres juegos de mesa Ya a esta altura lo tomé para la chacota El otro día le regalé al nene un trébol de cuatro hojas Y pensaba que mi ex le iba a regalar cuatro hectáreas de campos de trébol A veces las personas pueden desarrollar cosas de muy miserables Cuando ven que las cosas no son como ellos quieren No, cuando perdieron Cuando perdiste Perdiste hermano Fuera Ya está Perdiste Hola, buen día a todos ahí Acá es como dice el árabe Un pozo en común Pero generalmente las cosas de la casa Todo administro yo Porque cuando él administra No llega a fin de mes Yo soy mediatana Así que Sonia de San Miguel Besos a todos Sonia, me explican Por qué los tipos no saben administrar plata Por qué no se arrebata Por qué Y aparte, perdón Pero el que sabe administrar es un viejo hucha Es claro El que sabe administrar es el viejo hucha Agarrado No te da Te cuenta con las moneditas Miserable Te da, te da Si te vuelves Tenés que pagar Justito te da Veintitrés mil setecientos setenta y siete Te da veintitrés mil setecientos setenta y siete Dame No te va a dar ni veinticuatro mil Ni veintitrés mil quinientos Te va a dar veintitrés mil setecientos setenta y siete Me pone de la cabeza la gente A cuentas claras No, no No me hagas No me pongan nerviosa Por dios te lo pido Pero si los Cuando los tipos hacen eso Los tipos son así Muy El que es metódico Olvidate Control Anda a terapia Anda a terapia Es lo único que te pido Anda a terapia Negros en mi casa es un quilombo el tema plata Mi marido taxista Yo trabajo bajo relación de dependencia part time El flaco nunca llega No puede siempre motivo de pelea Creo Creo No No Que estoy en la puerta de la separación Oh Estoy golpeando Knock, knock, knock In our game store ¿Qué tenemos? Hermosos Dimitri el maestro mayor de changa de constitución Soho Tengo como cinco laburos porque soy un desastre con la guita No hay caso Cada año que pasa en vez de tener más plata tengo más trabajo Porque nunca llego Pero bueno soy un leonino como Charlie que está en pareja Y no le gusta que le manejen la guita Sigo haciendo cagada solito Nada, los quiero Gracias mi amor Tenemos más ¿Cuántos? Hola negra Soy Rodolfo de Castelar En casa ponemos un papelito en la heladera que dice Está el nombre de mi señora, mi nombre, anotamos todos los gastos En un momento del mes hacemos un balance y mitad y mitad Todo, así bien cuentas claras Qué suerte que hace balance Y cada uno tiene derecho a hacer con su guita lo que quiera Así que llegamos a eso y andamos bárbaros Qué suerte Bueno, se organizaron Son de economía Lo que pasa es que cuando eso no te jode El problema es que si te jode que el otro saque una Y diga bueno ahora vamos a hacer las cuentas Me descompongo No Me siento mal, me voy al baño Claro no tengo ganas Al otro no le jode Y los dos pueden subsistir de esa forma Qué suerte, chico Como diría mi abuela que era modista Siempre hay un roto para un descocido Negra, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián de Varela ¿Qué dice? Mi plata la maneja toda mi señora Le doy todo mi sueldo Pero es porque por dos cuestiones Una, soy ludópata recuperado Y prefiero yo por elección no tener plata encima A pesar de que hace muchísimo tiempo que no juego Y la otra es que como yo estoy casi doce horas, trece trabajando Ella está más al tanto de cuáles son las necesidades de la casa Un abrazo a todos Muy bien Qué bueno darse Chicos, ¿sabes lo importante que es saber dónde uno está parado? Qué bueno que es Qué bueno, pero hay gente negadora, boludo Hay gente que vive negando Soñé, soñé y jugué No, soñé y jugué No, soñé y jugué Estúpido Dejate de jugar como un estúpido ¿Tenías algo más? No, entonces sepárame y vení Una joven contó en las redes sociales cuánto gasta por mes viviendo en Nordelta Ah, eso es fuerte, ¿no? Chicos, Milena se dedica a mostrar que en las redes sociales contenidos sobre finanzas Sobre su vida cotidiana Dice, yo vivo frente a la bahía El alquiler de este departamento me está costando 700 dólares 871.500 pesos Más 300 373.500 pesos De expensas Ahí la tenemos a ellas Si están mirando Pop Radio 101.5 en YouTube Lo van a ver Divino Por otra parte Bueno, tan divino Prefiero vivir acá en En Puerto Madero En Puerto Madero Mi amor, que no voy hasta la Loma del Horto en Nordelta ¿Tiene audio? Escuchemos Pago lo que es el gimnasio Acá que me quedo enfrente Que me sale 100 dólares O sea, lo que es el mensual del gimnasio Más... En dólares habla Bueno, ahí llevaría más o menos unos 1.100 dólares Lo que es el súper Gastábamos aproximadamente 300 dólares con mi pareja En este momento vivimos juntos Pero lo bueno es que tenemos bastantes descuentos en el súper ¿Por qué? Y también vivo con mi gatita Que yo tengo una gata persa Que ella tiene cuidados especiales Muy especial Yo le cocino su propio alimento Y ahí si estoy gastando unos 100 dólares En lo que es su alimento Más el veterinario Y aquí estoy con mi gatita Ay, como la mía Bueno, después tengo un gasto Que es bastante importante ¿Cuál es? Esto es cada dos meses aproximadamente Y es... Son los viajes Y lo que gasto en mi equipo Que en eso se me van aproximadamente 500 dólares de traslados Y bueno, ahora te preguntarás ¿De qué trabajo? Bueno, trabajo con mi celular Desde una aplicación Y eso me da ganancias en dólares Todos los meses Esta chica ¡Qué suerte, chicos! ¡Qué suerte! Bueno, esta chica dice Ya te digo Ya llevábamos 800... Yo hablo en pesos, chicos Sí Yo no gano en dólares Yo gano en pesos Hablo en pesos 871.500 en el alquiler Eh... 373.000... Vayan haciendo la cuenta 373.500 de expensas Un palo y pico Paga 124.500 mensuales Para ir al gimnasio No te luce ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Elizabeth, por favor No te luce La mina más mala del mundo No, si es minón Divina Tenemos 871.500 Más 373.500 Más 124.500 Para el gimnasio Con los suplementos Porque también tomo suplementos de proteínas Claro, porque tengo que buscar toda la proteína Porque necesito proteína Hacen músculo, músculo, músculo Y está como loco Y lo único que me importa en la vida Es hacer músculo Y la ropita del gimnasio Porque ahí no puedes ir con cualquier cosa En el súper gastamos 373.500 Comen poco Estos son dos pajaritos Son dos pajaritos Son dos pajaritos Pero lo que pasa es que la comida Es más cara Es más cara ese tipo de comida Bueno, están conviviendo Después El cuidado de la mascota 124.500 Yo no gasto eso Ya que le prepara comida especial Y la lleva al veterinario Después tiene un gasto bastante importante Que ya nos dijo que cada dos meses viaja Con equipo 500 dólares gasta cada dos meses Gasta 622.500 pesos En total Ella La vida le cuesta 2.000 dólares 2.500.000 mangos Dos palos y medio Dos palos y medio Dos palos y medio Viviendo en Nordelta Para ella sola en Nordelta Que bueno Reveló que ella trabaja haciendo trading La publicación se hizo viral Superó los normales Con esta cantidad de dólares por mes Te haces tu propia casa Con gimnasio dentro Y patio para tus mascotas Mucho gasto de alquiler Es verdad Si vos ganas esa plata Y lo que pasa es que Tenés que vivir en algún lado Capaz que podés vivir en un lugar No tan Lo que pasa es que cambió Cambió el mundo de hoy Antes La gente decía Bueno si tengo esta entrada Y la puedo sostener Ponerle 5 años Ahorro esos 5 años Me sacrifico 5 años Viviendo en un lado Que no me guste tanto Pero hoy Uno quiere ya Ahora todo Si tengo la plata ahora Voy a vivir ahora en Nordelta Yo que sé que me va a pasar Dentro de 5 años No voy a tener la plata No quiero pensar No podés No me puedo Primero en un país como Argentina No te podés pensar A dentro de un mes Donde los créditos son rarísimos ¿Cómo te vas a pensar a 5 años? Pero bueno Después se da el gusto De vivir en Nordelta Hay mucha pendejada Trabajando en esas Upwork Y ganando en dólares Pero está lleno chicos Está lleno Conozco bien Porque tengo a alguien cercano Sí ¿De qué trabajas Carlos por ejemplo? No, no, yo no Pero la persona que lo hace Trabaja diseñando páginas Y le pagan en dólares Y las buscan Porque están en una lista De gente que labura Y las califican Y van laburando Y les van pagando Y les pagan muy bien Y por ahí es un tipo Que está en Indonesia Pero los pendejos A mi me molesta mucho Cuando yo quiero arreglar El Direct TV Y me contesta alguien Que está en Indonesia Y sí A mi me molesta muchísimo Vos no sabés lo que se la pasa Es de un totem en Indonesia Me molesta muchísimo La globalidad de esa forma Me rompe las pelotas Vos no me entendés a mi No me entendés lo que te estoy hablando No, porque vos no La traducción no la entendés Te estoy diciendo la concha Pero en serio me estás diciendo Yo le digo esas cosas Y te dicen Pero claro, esto Vamos hablando de verdad Claro, sí Claro, en serio Acá me cuentan que Claro, pero es aburridísimo Uno no puede vivir Que ha hecho un máster en España Un profesor Que durante tres meses Les hizo anotar todos los gastos Y que uno cuando anota todos los gastos Se da cuenta de las pelotudeces En las que gasta Ay, sí Vos, gordo Sí Te lo voy diciendo en la cara Vos, gordo Vos, gordo Ese pelapapa que te compraste Para qué te compraste un pelapapa Para pelar la manzana Pero es un pelamanzana entonces Será de Dios Será de Dios Bueno, es un tema Cada uno con la economía Hace lo que puede Lo que le gusta Hay gente que le gusta mucho la plata Y le encanta Es el tema preferido Hablan de plata Viven con la plata Hacen números todo el tiempo Y no son contadores Les encanta hablar de plata ¿Sabes cuánto me salió esto? ¿Qué cosa? Yo qué sé, no me acuerdo No sé, mil pesos Yo no tengo Eso debe estar 15 dólares No tengo ningún registro Y esto no me acuerdo Encontré una oferta Encontré una oferta increíble Encontré una oferta ¿Dónde es el lejos? Sí Alguien que me avise Lo que sucede Chicos, por favor Vamos música O tenemos algo Dale, poneme Haceme una seña La concha de la lora Sí, me hace ¿Qué es lo que vamos a poner? No sé, no tengo ni música ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué? No te escucho ni... Chicos, no puedo trabajar así No me ponen nada en el... Yo puedo ser tu hermana O tu hija Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja Y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo Cómo quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para aquí Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No son misa ni obediente Mujer fuerte, insolviente Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente Frente no pasiva ni oprimida Mujer linda que da su vida Humacipada en la autonomía Antipatriaca y alegría A liberar A liberar A liberar Muy lindo el tema Pónganselo en sus casas Si les gustó mucho, dale Ricky, si te gustó este tema Lo pones en tu casa Acordate que acá abajo Es el desgobierno Diría Rechimusi Cada uno puede hacer una sola cosita Más no le pidan Porque no se puede Tengo revista Caras Es lo que me va a sacar Este mal humor Que me están agarrando Tengo en la revista Caras a Pampita Sacame las letritas de mierda Que me pusiste ahí, por favor Tengo a Pampita, Moritán La separación del año Es la del año Ustedes se acuerdan Cuando la gente sabía trabajar No, de verdad No, de verdad Es que me hablaba de la revista No, no, no No, no Ustedes se acuerdan Cuando la gente Que cuando uno entraba a un trabajo Toda la gente estaba capacitada Elizabeth, por favor Por otro cambiazo 18 Presentó a su novia Lara Tarlowski Tarlowski Es el nene de María El nene de María Mirá que linda Mirá que linda Ahora la voy a mostrar adentro Como está el nene de María La novia La novia La nuera de María Vázquez Les voy a mostrar Bien abajo Bien abajo llegándole a los pendejos Digamos Después viene una bombacha Pero una bombacha arnés Es una bombacha que tiene como cositas Como cintas Como evillitas Como evillitas Se acuerda bien Como te acordás Como los culos de Hitachi Que bien se te ve Si son de otra época Bueno, después tiene un corsé negro Donde tiene también transparencias Y una campera descontracturé Donde la tira como que se vean los hombros Las tetas no las muestra mucho Es muy bonita, morocha, pelo largo Y el chico también es muy bonito Sí Muy bonito, muy bonito Un poema Te cuento para que sepas cómo vestirte Si te coges un polista Andá con un pantalón de rockero Usar el arroz pa' él Andá después con una bombacha Que se vean los elásticos Pero que sean lindos los elásticos No un elástico todo vencido Y un corsé transparente Con una camperusa Y esta, campera de cuero seguramente O cuerina Y esta es bárbara Zulemita y Donofrio inseparable Celebran dos años juntos Como le gusta a alguien Como le gusta a alguien Comerse viejo Ella también está muy estirada Muy estirada Muy estirada Está con la sonrisa en la nuca Pero es un gusto que tiene ella Es un gusto que ella No, perdóname Ella, los papás El padre de su Tiene dos hijos ella Sí Y los dos hijos que tiene Los tiene con chongos lindos Ah, mirá Es de ahora por el berretín del viejo Es que a esta altura Yo necesito plata Claro Más que coger A esta altura Uno necesita otras cosas Te quiero hacer una pregunta Con respecto a la foto Sí Elegida por Moritán en tapa Sí Le dijeron la foto Para que parezca medio tonto Es medio pelotudo Chicos Se la cago a Pampita Y no supo Y lo escracharon Sos un pelotudo Tengo gente que anda vestida Toda de negro Toda de negro Transparencia Cuello bote Transparente Manga larga Transparente Sin corpiño Sin bombacha Y se veía Acá Cómo se le está saliendo El tampón No El hilo No Es el tampón entero No, no es el tampón Lo que se le está saliendo A ver, volveme a chupar Juli Tiene una bombacha de color carne Y lo que se ve como si fuera un tampón a lo lejos Es la abertura Porque yo esa parte la tengo junta Sí Yo me hago así Con fricción Paspado No, no, Paspado Pero esa parte de las dos piernas abajo de la pochola A mí ya se me junta La mucce liberada Cuando sos joven esa parte queda abierta Hay aire Hay aire, pasa aire por ahí Ahora ya no, te queda todo chup Te queda carnazo La boca pegadita La que está al lado anda con la Con la tarjeta La etiqueta todavía puesta Para Le pusieron la etiqueta Se puso una campera como si fuera una Nada vuelta como si fuera una pollera está embarazadísima no le entra nada pero chicos la etiqueta colgando se usa la etiqueta y el corpiño viene explotada las tetas y ya negro los pezones porque está embarazada y cuando estás embarazada los pezones se te ponen negros cuando tenemos la de al lado toda de negro también se le rompió todo el vestido la moda tiene un cinturón le quedaba solamente bien a Lali el día que hicieron lo de Olga de chiquititas el Chris Morena Day que tenía todos cinturones se había hecho todos cinturones de vestido que estaba espectacular esta tiene cinturones a nivel concha abierto ahí le queda abierto y no se sabe a donde si es para poner algo una pata de yeso no se sabe bien que es me encantaría que lo vean porque capaz que ustedes me pueden ayudar desde el chat a decirme que es lo que tiene puesto tiene un vestido negro cuello redondo pero cuando ya baja todo abierto se le ven las tetas el pupo un harapo todo un harapo toda cortada en la parte de la vagina tiene un cinturete grande como una si fuera una minifalda dada vuelta una minifalda que la parte de arriba toda la cua caringada dicen acá y la parte andale siéndome gorda y la parte de lo y la parte son harapos bien mirá pero acá tiene abiertos y que si la tropella la señora entonces tengo que cortar no sabía que habéis venido es rarísimo se lo agarró mal el coin se lo rompió la barropa la agarró un tigre todo la atropelló un camión lo sacó de la basura lo sacó de la basura girones chetos que buen negocio girones chetos la agarró un ventarrón es muy fuerte cortina cortina de baño pero miren la de al lado la de al lado está con también transparente no tan transparente una ropa que queda toda como si fuera es una gasa dura esto no Barbie es una momia es una gasa de sí y está toda tapada la cabeza un pañal un pañalín se tiró encima y lo abrió todo es rarísimo para mí esto no es lo que se usa esto son tendencias después de ahí sacan una moda más que la gente moda exagerada el vestido fantasma me pone alguien es una bolsa que según ella le da poderes sexuales no no creo es una burca de palermo sojo también puede ser es rarísimo es un forro es un forro a medida anti dengue outfit se usa estar en bolas abajo el anti dengue outfit es espectacular nadie me avisa que está la señora Flor Halfon y que yo tengo 2500 cosas a la vez está buenísimo chicos gracias 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 se agradezco todo tanto momento hermoso que me hacen pasar constantemente esta ya se ha vestido se puso un plástico esto se vistió con lo de peligro este con las bandas que te dicen peligro o cuando te mandan algo por correo esto es de DHL que es correo y se vistió con toda esa cinta cinta plástica cinta plástica de DHL que te traen cosas por correo y que se hizo un vestidito lo que pasa es que tenía que tener ese cuerpo divino se hizo un vestidito mini falda divina en amarillo y rojo porque es así el logo de la marca strapless y feliz de la vida debe de ser un lado original osado glamour le dicen a esto osado glamour cada una de las pasarelas firmas como Isi Miyaki y se jugaron con propuestas frescas ahora esto es un poco grande chicos discúlpenme esto es alguien que se puso un tapado largo hasta el piso de 7 talles más grandes 7 talles más grandes rojo cerrado en el medio atrás tiene algo más que no sé si es un flotador que carajo lleva bombacha alta roja y anda por la vida incomodible es una porquería ya te lo digo eso no es eso es una cargada no es horrible que no se están tomando por boludos te queda bien a vos pero me queda grande es horroroso pero esta me gusta un poco más esto es plisado es todo un plisado la tela es un plisado pero que va mirá que loca porque va acá va como al bies de costado y se va convirtiendo con un bolsillo que tiene en el medio bien al cuerpo y muy muy mórbido una cosa suave y se va convirtiendo en rayitas todas derechitas un laburo yo te veo de novia un laburo de confección de la concha de la lora es singular pero es bonito eso si es lindo de color lavanda y le tapa la cabeza también el trapo de la cabeza me encanta me parece que le queda divino se usa ahora el trapo de la cabeza y está divina esto de quien es de Isi Miyake me encanta arriba con una maxi tapado el maxi tapado colorado desfiló para L'Oreal París mostrando era cara de Levin y el profundo mensaje de las mujeres ¿cuál es el profundo mensaje de las mujeres? usar la ropa del marido usar la ropa grande bueno esto es todo una cosa como de gitana muy glamorosa la de al lado es una chinita que pobre se fue en teta le pusieron una cosa tan transparente le pusieron el forro del vestido es un horror sintetita ay viene sintetita y ella está contenta estoy chocha viene sintetita y acá tiene como un es raro lo que se usa es como tiene un liguero como un liguero pero muy duro sintetita pero sintetita sin conchitas una tristeza la china y la de abajo de mi mamá no sé no sé Nina Richie ¿qué es esto? Nina Chiche Dries Van Noven Dries Van Noven chicos bueno acá las tenemos las new icons de Dior esto tiene otra ropa ya la tenemos a Beatriz Borromeo con Anna Taylor Joy que la queremos porque dice dulce de leche a nosotros nos gusta mucho cuando Anna Taylor Joy pero no tenemos los separadores yo ya los mandé 20 veces pero seguramente nunca los subieron así que no está pero yo ya sé que no tengo nada que soy yo y este equipo ya lo sé la de blanco es la que hizo Lady Di ¿no? la de al lado esta puede ser la que hizo Lady Di por esa cara de ternero de gollado por esa cara de ternero de gollado por la miradita Lady Di le quedó bueno tengo más ropa pero no sé si mostrarles tanta ropa miren lo cabezona que está Thalía yo quiero que vean cuando uno se saca tanta costilla cuando uno va creciendo y quiere seguir siendo muy delgadita muy delgadita y tiene un gusto de mierda en la ropa le pasa lo que le pasa a Thalía abrimos el contexto toda cabeza es toda cabeza tiene unas bucaneras que le llegan prácticamente a la concha minifalda de tableada minifalda de cuero tableada por favor un pulovercito negro con unas manguita damita antigua con manguita farolito manguita farolito y agarrada aprestado hasta el puño ahora pero que se dejó dos costillas y ahora abrirme bien la cabeza y el resto todo cabeza y mucho botox boluda ay por dios porque llega un punto en que no se dan cuenta que se meten tanto botox y alurónico botox y alurónico botox y alurónico acá lo tenemos a Zulemi también hablando de y alurónico y botox duele porque la cara ya le llega a las orejas la boca no puede besar no le quedó sonrisa así le quedó la sonrisa ya le llega a ver la negra Zulemita a los lóbulos de las orejas le llega el pelito tirante para atrás no ayuda vení flor me lo voy a hacer después son seis y media esto no tengo tiempo ahora mirá mirá las orejitas mirá es tremendo lo que está sucediendo porque está muy bien es una chica que siempre se ha cuidado la chica la señora de nuestra no pero está muy es una chica que siempre se ha cuidado al lado de un señor grande a mí me decía no me acuerdo quién que había un momento en que había que cogerse viejos porque así vos quedabas joven claro no está mal el concepto de me cojo viejos así yo Zulemita está muy linda vestida con un pantalón bien tiro bajo no tiene panza no tiene nada un top negro y arriba un saquito y al lado de él queda muy joven es una nena y acá ¿cómo se llamaba? Francescoli Francescoli gracias por venir con nosotros que lindo te queda eso gracias está muy linda vestida la señora lo que pasa es que tengo la misma cámara que no te va a poder tomar en un ratito bueno tengo ahí no sé qué hicieron dónde estaban ay se casan ¿quién? Pucheta ay y la Fabián Paz mirá vos esta y esta se casan se casan tienen como cara así porque así como gótico recién fumado sí tiene cara de fuma me encanta bueno hace cosas maravillosas y él es muy lindo el marido no me gusta tanto los diseñadores revelaron detalles de su casamiento ¿qué van a ser? 300 invitados ay el 19 de octubre en Bravo restó que organiza Silvia O'Hans O'Hanna y serán dos looks nupciales buenísimos sí, 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 sí vamos a tener DJ vamos a tener de todo chupi chupi alegría todo bien el primer cambio va a ser blanco hecho por nosotros y el segundo es un diseño que se van a poner especial de María Goroff hay que tener ropa de María Goroff alguna vez en la vida me encanta nuestro anillo es la fusión de los anillos de mis papás que estuvieron casi 50 años juntos y me parecía muy simbólico fundí esos dos ay mi amor que dulce y le puse una esmeralda que era de mi mamá también esto quién lo dice Pucheta o no no, me parece que Fabián que bien heredó creemos que más es menos no, dice que más es más y menos es menos según quién para mí más es más me divierte mucho el exceso uy, lo que va a ser ese vestido va a ser un barroquismo un barroco queremos que compartan nuestro universo habrá un perchero con ropa nuestra para que la gente se divierta ay, qué divertido en vez de cotillón pero en el plano profesional también hay sueños que juntos pudieron darse el gusto de atravesar bueno, nos encanta chicos nos encanta que sean tan felices y que lo vayan a plasmar en matrimonio sí tengo algo que me gusta mucho que es gente esta quién es pensé que era Dolly Rigoyen no no, la señora vulguerón y estoy llena de plata y esos zapatitos y esos zapatos náuticos tengo cantidad de plata 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 pero por eso pero bien cachera cachelísima cachera eh quiénes son para María Campos y Sebastián Sado no sé no sé a dónde fueron ni qué hicieron pero están ojalá sea beneficio un galgo ruso en la exhibición pictórica de Mercedes Larreta ah el galgo ruso de Mercedes Larreta por otro un crack in love este es el mismo que estaba con la es la misma chica le gusta mucho usar el pantalón bajo 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 si yo tuviera la panza así pero claro pero eso es para chicas chicas bueno y hasta la familia acá se están dando por besarse dos varones en serio por otro marcó el gol de oro con que la dolfina le ganó 18 a 7 a Arrestina para ser no se supo más nada para ser finalista de Urlingham su padre lo abrazó ah no no es un abrazo de padre no hay no chicos por favor homosexualidad en el polo no cuál era la serie de los pels que había unas escenas así de polo y de polo y homosexualidad no hay homosexualidad en el polo queremos como tampoco la hay en el fútbol hay que avisar hay poco barco hoy hoy hay poco barco porque hay mucho polo y hay gente que está esquiando como el hijo de Gravie y ella lo que pasa que terminó el verano en Europa cambiamos nieve por barco chicos y estás mirá Mirta Alegrana aquí bailé con Goldie cuando era chica la misión de Mirta en Escobar en Escobar la llevaron a Escobar mirá de jodas se fue Mirta Escobar hombre de divas estoy chocha la verdad que la pasé bárbaro y también fue Susana chicos qué bien que está Susana qué bien que le quede ese pantalón está flaca está divina Macarena ahí no se habla de los cuerpos las cuerpos ¿por qué no hablas de que estuvo en la terraza con Milen pero Susana estaría contenta si estamos hablando del buen cuerpo pero porque es un problema de ella y que a ella me gustó que Susana todos somos acosados por los mandatos Esteban Lamote sobre envidiosa linda pareja me gusta mucho estuve leyendo eso que vos decías que es muy ironía que la serie como en el sentido de que nadie quiere identificarse con ella nadie quiere ser ella la que está buscando marido por la vida quiere vivir como que en definitiva es un combate a esa idea lo leí yo no la vi en una crítica no sé no sé si es así no estoy tan segura bueno divino los dos chicos basta termino acá las revistas porque la tengo a Flor Halfon que les va a contestar muy linda vestida te queda muy bien el violeta te queda te queda perfecto me gusta como te pusiste la remerita muy moderna tenés todo lo que hay que tener una remerita abajo una remerita adidas arriba y una cadenita con candado es todo lo que hay que tener si sos moderna y joven bueno Flor ¿por qué cierran las entidades y edificios de AISA? ¿qué está pasando? bueno edificios sí entidades no AISA es la concesionaria de servicios públicos de agua potable y lo que está haciendo el gobierno nacional no solamente con AISA sino con todas las oficinas del estado en distintos puntos del país es cerrar la mayoría de esas oficinas con el argumento de que ahí no labura nadie cuando en realidad son el modo en que el estado eso seguro en las provincias lo van a saber el modo en que el estado puede acercarse a determinados barrios y ciudades donde no hay muchas maneras de hacer consultas no hay muchas maneras de hacer trámites y no todo el mundo está para comunicarse vía internet por teléfono y qué sé yo eso también está pasando con AISA igual ayer pensaba en la marcha que anduve recorriendo un cartel que pensaba que era muy de la negra pop ¿por qué? un muchacho que sostenía un cartel que decía díganme si no podría ser un cartel de la negra pop decía aguante la uva aguante la ali y aguante los gays tranquilamente ahora van para cualquier cosa esas marchas son políticas son políticas a mí me mata que la gente diga son políticas como si fuera algo malo claro que son políticas lo que quieren decir es partidario pero no les sale pero no les sale la palabra partidario y dice son políticas obvio cada movimiento es político ¿cómo la marcha no va a ser política? claro que es política disculpenme quiero que vean la cara de Cristina Pérez ¿qué le pasó? nada necesito verlo es política a ver Cristina hagan reír hagan reír bueno ahí los dije ríanse nina ¿qué le pasó? se cuida mucho se está poniendo mucho hialurónico cuando te empieza a agarrar es preferible sacar que poner chicas cuando te empezás a poner para no que las arrugas no se noten mucho en los la Kiko yo te quiero decir algo es una pareja que se está mimetizando ella está teniendo la cara de él porque él tiene cara de queso él tiene cara de moneda ponelo un bigote es Petri es Petri si vos le pones a Cristina le voy a dibujar un bigote dame un perón negro un coso negro yo le voy a dibujar y busquemos una foto de Petri para mí no es burla no es burla lo que pasa es que le creció ella es muy flaca muy etérea muy blanquita y le creció mucho todo lo que es pómulo el pómulo el peinado de talías y leona y está muy alisado el pelo y los coros le suelen para afuera entonces le quedó muy salteña la cara te digo porque yo tengo muy tapa empanada claro bueno que me traiga problemas ya me trajo problemas con los jujeños que me traiga problemas con los salteños miren chicos lo necesito que para que me corro para el otro lado ahí está chicos están iguales perdón ahí está no no mejor la mía mejor la mía saca la tuya ahí va se va acomodando mirá el mentón es el mismo para que tengo que hacer el mismo no le hablen chicos al que dibuja por favor no está creando la negra ganase en este momento es Diego de la vega el zorro le pongo poco muy españoles es el zorro es Diego de la vega es un corcel le pongo poco bigote pueden verlo en Pop Radio 101.5 la puedes hacer mexicana si querés con un mostachón están iguales en su corcel están iguales y un flequillito a los dos chicos son igual Pop Radio 101.5 en nuestro canal de Youtube pueden ver la transformación como cuando estás en pareja mucho rato te transformás en el otro lo que daría a él por tener el vestidito por favor Flor podés contar mientras yo tengo esta imagen yo la guardo acá para que anda con Flor y después vuelve contá qué está pasando con los despidos masivos que está haciendo cuño en el Ministerio de Justicia puede ser sí no solo en Justicia recordemos que ahí lo que pasó fue la disolución del INADI y el enorme achicamiento de las políticas para combatir la violencia contra la mujer pero la semana pasada el viernes hubo despidos masivos en Capital Humano según los datos de ATE es lo que voté es lo que voté que la gente se quede sin trabajo es lo que voté según los datos de la Asociación de Trabajadores del Estado el gobierno desde que llegó había despedido 31.000 trabajadores hasta julio es lo que yo quería es lo que voté pero esa cifra está creciendo porque ahora está habiendo nueva ola de fin ojo que tengo un primo ahí que lo están echando y parece que lo echan también a mi hermano pero bueno eso te quería decir es lo que voté digo para quienes no trabajan en el Estado echaron a gente que no trabajaba o sea que era vaga sí yo lo resumiría de otro modo más bien diría que echaron a los que estaban más precarizados que no eran planta permanente o sea que encima echaron gente a la que no le van a pagar nada por irse o en todo caso muy poco pero lo más importante ¿cuánto se ahorró el Estado argentino por despedir a esa gente? Menos del 1% de las cuentas del Estado nada no se ahorró nada y hay gente en la calle y acá aprovecho para decirles dos cosas sobre el aumento que ya contamos de la pobreza y la indigencia la semana pasada sobre la pobreza que este gobierno subió en 6 meses los mismos puntos de pobreza Hacer reír Dejá de mentir Hacer reír No, pero yo soy periodista El periodismo que no hace reír Sobre la pobreza Este gobierno subió en 6 meses los mismos puntos de pobreza que subieron los últimos dos gobiernos juntos en 8 años o sea lo que se había empeorado en 8 años más o menos la misma cantidad de puntos subió en solo 6 meses Bueno, pero ya lo había dicho Marley iba a decir Macri Ya lo había dicho Macri No, había dicho hay que hacer todo lo mismo pero más rápido Exacto Y sobre la indigencia es decir la gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas uno se pregunta cómo es eso posible si este gobierno subió lo dijimos varias veces por arriba de la inflación la AUH y la tarjeta alimentaria ¿Y saben por qué es? Porque ese universo de gente tiene a la AUH como un cuarto de su ingreso y el resto le ingresa por changas y esas changas se terminaron Así que les aviso Santa Es lo que voté Es lo que voté Señores Hay que retirar Te hace reír Que eres chao Estás en la pop Escuchando a Elizabeth Bernasi Maxi Truso en